estoy como un niño pequeño en navidades estoy feliz estoy contento porque regreso a un the wild project con la temática que quizás más loco me vuelve del mundo astrofísica el universo lo 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 espacial lo imposible la física cuántica el conocer los mimbres de todo de absolutamente todo porque aunque para algunos estos temas sea of qué coñazo física partículas todo 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 lo que conocemos lo que vemos lo que escuchamos lo que tocamos todo está conformado de estas partículas y la verdad es que si tienes a alguien como tengo delante que lo explica también es un gustazo para mí es un honor un orgullo tener a josé del stein una eminencia en este campo y bueno bienvenido de igual proyecto amigo muchísimas gracias jordi un placer estar contigo bueno ya he tenido aquí pues a crespo he tenido a santa olaya ahora tengo a ti final va a ser de wild física esto vamos a cambiar bueno ya conoces cómo va esto primero te pediré un poquito de trayectoria un poco de presentación para la gente que no que no te conozca y entraremos ya en materia veo que una unos libros no quiero ser como interesado pero es una lectura que vas a hacer durante o es algo para mí y que es algo para ti es algo para ti si quieres que lea algo de lo poner pero es algo para ti que bueno quieres por favor y tanto y tanto que bueno voy a arrancar por el que se consigue en españa que han todavía que se han insten para perplejos es un libro que escribí con andrés los dos libros los escribí con andrés gomberos que es un físico chileno para perplejos esto sería para gente como yo no para todo el mundo es un libro que tuvo mucha ya mucho recorrido en todos los países de américa latina en españa también de alguna forma es lo de einstein para explicar una forma fácil sencilla más o menos sí 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 o sea es la vida de einstein sus ideas sus coordenadas culturales historias que tienen que ver con la música con la literatura de que de alguna manera lo rozan a él todo eso imagínate hacer una un urdimbre con todo eso pues eso es el libro fantástico pues genial y luego está este otro libro que en realidad es anterior a ese pero se agotó muy rápidamente y se reeditó ahora así que recién está saliendo ahora mismo en chile este año se llama antimateria magia y poesía esto ahora sólo está en chile está en chile solamente me han dicho que en méxico hay algunos ejemplares que se ve que están empezando a mandar contrabando de libros bueno supongo que los manda no lo sé yo no los mandé y son ese libro es un libro con 23 ensayos sobre temas de los que te gustan mucho a ti también elaborados de una manera bastante parecida entrecruzados con otros aspectos de la cultura del deporte de antimateria magia y poesía sorprende de poesía porque al principio sobre la magia me sorprende más la poesía que la magia porque para muchos estos podría ser algo mágico no entender el universo parece magia incluso los científicos no podéis explicarlo todo sí pero la palabra magia que de hecho estuvo a punto es de no estar en la etapa porque una de las dudas que nos generaba era dando tampoco fue tan grave pero en su momento la magia siempre tiene hay una trampa detrás en la magia un truco hay un truco es decir hay una ilusión de que está ocurriendo algo pero ese algo en realidad tiene una explicación por debajo que es que básicamente te están engañando están aprovechando de tu falta de atención para engañar entonces en ese sentido digamos teníamos dudas de dejar la palabra magia y pero quedó porque el primer artículo que escribí con andrés gomberoff se titula exactamente así antimateria magia y poesía y tiene que ver con dos personajes de la física del siglo 20 paul dirac que fue para mí el segundo físico más grande del siglo 20 detrás del número uno que es albert einstein y el otro es richard feinman que fue un físico bastante más contemporáneo muy extrovertido un físico con unas características muy poco usuales en el mundo académico y por razones que se cuenta en el texto dirá que es el poeta y final es el mago es el showman si además además porque la forma de hacer física de él según otro gran físico del siglo 20 decía que feinman habitualmente hacía afirmaciones sobre temas de física y cuando le preguntaba y cómo llegaste a esa conclusión feinman no era capaz de realmente explicarse con precisión sin embargo siempre tenía razón al final entonces parecía como un mago claro que tiene este en la chistera trucos y que no lo revela no lo revela o no se acuerda bien como se hacían pero los trucos salen de allí qué bueno pues muchas gracias y a ver seguro porque es que a mí estos temas me encantan y tengo muchas ganas de tener esta conversación contigo pero antes de ir ya a lo que realmente va a ser el núcleo no te quiero preguntar un poco pues por ti por tu trayectoria hasta llegar pues donde estás ahora así un poco resumidamente cuéntanos bien soy soy buen argentino como se notará por el acento empecé estudiando física empecé estudiando ingeniería electrónica en realidad en venezuela que viví unos años en la época de la dictadura argentina luego volví a argentina seguí con ingeniería electrónica seguí persistiendo en el error hasta que me di cuenta llegaste a terminarla no llegué a terminarla en cuarto año de repente en el cuarto año de 4 de no de 4 de 6 bueno bueno pero justamente era cuando empezaban a existir la posibilidad de hacer trabajos de verano en empresas entonces todos mis compañeros estaban yo yo era un buen alumno entonces todos decían bueno este verano que qué vas a hacer y yo decía a ver yo lo último que me interesa a mí en la vida quizás no sé si lo último pero está entre las últimas cosas es trabajar en una empresa ya no en verano en cualquier momento del año yo tenía escribía también en aquella época y tenía un espíritu bastante bohemio y me parecía una pesadilla imaginarme algún día con traje corbata horario jefe entonces me di cuenta que la ingeniería no era para mí y por suerte existe un instituto en el sur de argentina de física en el cual no se entran primero si no se entran tercero sí porque la idea es un instituto en el que entra sólo la gente de becada la gente becada digamos entonces la idea es como bariloche está muy lejos es caro y además todo el mundo que entra entra becado no quieren alumnos que recién empiezan por si resulta que luego se arrepienten entonces te toma un examen en tercero y si bueno y eligen a 15 personas en física hay más de una carrera tú hiciste un examen de tercero directamente el examen no es un examen de selectividad digamos para ese instituto para un de un cierto nivel de un cierto nivel sí sí de un cierto nivel lo curioso de como yo tampoco estaba muy seguro fui a del examen como quien va sin preparación preparación de ningún tipo se dije y a ver esto que es entré y de repente me de una noche a la mañana me vi con una beca para irme a estudiar otra carrera al sur de argentina y dije sí tengo que por lo menos tengo que probar esto está tan al sur hacia la patagonia o no llega tan es la patagonia en la patagonia pero impresionante pero no es tan al sur no no está al sur esa es la patagonia pero argentina si una es tan grande en latitudes que en realidad todavía te quedan 2000 kilómetros para abajo pero si en invierno hace frío tiene pinta hace frío pero tampoco es tan terrible o sea yo después estuve en boston donde la temperatura de 20 grados bajo cero durante cuatro meses seguidos no la tienes en bariloche en bariloche nieva dos tres días por año o bueno que sea poco bueno aún aún es aguantable es aguantar en boston en harvard no que ya contarás en harvard normal que luego dos días estén estudiando en casa no porque para aguantar 20 grados bajo cero bueno en eeuu como tienen que vivir en esas condiciones la verdad que están a mí me impresionó muy muy mucho lo bien preparados que están para vivir en esas condiciones todas las manzanas de la ciudad todos los vecinos no sé cómo se organizan pero tienen sal para limpiar las carreteras en caso de de nieve que ocurre muy frecuentemente y realmente muy pocas veces vi en boston y la zona digamos de harvard pero en cualquier lugar que me moví en boston vi las calles tapadas había los costados nieve dos metros de nieve pero la carretera estaba impecable para poder circular así que la verdad que funciona muy bien en condiciones las cuales en cualquier país en argentina con mucha menos nieve que eso se suspendería y aquí ya lo has visto está lloviendo un poco y parece esto el apocalipsis y cuatro gotas por favor vamos a centrarnos que hay gente con 20 grados menos cero sacándose doctorados de física pido por favor volvemos estás en el sur de argentina en el sur de argentina y entiendo no está que física pero además tomé cuando me fui para allá una de las decisiones que tomé con además con claridad que no muchas veces en la vida he tenido esta que está claridad para para tomar decisiones así que no voy a cambiar es que yo no sólo quiero hacer física sino quiero hacer física teórica o sea quiero algo que lo más alejado posible de la praxis de lo pragmático de lo que tenga aplicaciones quiero justamente entregarme a lo que a mí me gusta que es el mundo de las ideas y entonces bueno así allí me fui hacia allí sigo hasta el día de hoy hice la carrera allí el doctorado luego en la plata que es una ciudad grande que está cerca de buenos aires donde hay un grupo grande de física y luego empezó los periodos de postdoctorado que son es un nombre que yo creo que la gente que no conoce la carrera académica cree que es que uno vuelve a estudiar pero no son en realidad trabajos de un par de años dos tres años investigaciones trabajos de investigación de dos tres años no siempre bien pagos es un momento de mucha competencia en el cual uno tiene que sobrevivir básicamente para algún día aspirar a llegar a ser profesor en alguna universidad es donde casi todo el mundo termina dejando porque la verdad es muy muy dura la competencia uno está compitiendo además en mi campo realmente es internacional o sea tú cualquier beca que te presentas hay 500 personas de todos lados del mundo entonces bueno fui a santiago de compostela como primer destino que es donde estoy ahora acabé luego volviendo más tarde y luego fui a estuve en harvard de mi segundo postdoc volví a argentina con un puesto en principio ya permanente para quedarme en argentina y a las dos meses de llegar vino el famoso corralito que los más jóvenes de que en su boca en tu entre los que te siguen no sé cuántos se acuerdan lo que fue pero fue básicamente si uno lo cuenta yo creo que la gente no te lo cree fue algo así como si un país quebrara pero quebrara yo recuerdo la sensación de que la duda de si va a seguir existiendo el país no porque básicamente el país se quedó sin dinero no tiene más dinero no nadie le va a prestar dinero y está todo quebrado entonces bueno lo que ocurrió luego es que después de varios meses de mucha angustia el país empezó a reemerger de alguna manera es un país muy rico muy grande y con muy poca población pero yo ya había tomado la decisión de bueno fue para mí un periodo muy difícil porque la moneda se devaluó gravemente yo tenía familia con dos hijos imposible darle de comer básicamente entonces tenía que empezar a viajar a portugal primero luego a chile y en medio de todo esto yo mantenía el contacto con españa y seguía presentándome cosas que aparecían aquí en españa y de repente me entero que me salió una ramón y cajala una es un programa que tiene españa con becas de cinco años para ir a santiago de compostela a la que era mi esposa también le salió al poco tiempo algo similar que bueno y entonces dijimos mira sabes que nos vamos a santiago y hacemos nuestra vida allí y a partir de allí bueno luego conseguí la plaza y entonces estoy en santiago desde el año 2005 corralito yo 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 lo que yo no lo viví era muy pequeñito pero sí claro luego vas investigando hay gente que conozco argentina y todo y es la sensación de tener dinero en el banco que no sabes ya si es tuyo imagínate tener ahí pues yo que sé para ponerlo en en fácil no en dólares incluso pues tienes ahí 500 mil dólares toda tu vida tal y de repente ese dinero ya no te pueden asegurar de que de que lo puedes recuperar entre muchas otras cosas eso es peor de lo que tú estás diciendo porque no sólo no lo puedes sacar dinero sino que además bueno primero si lo tenías en dólares o sea yo creo que la gente que le cuesta fuera argentina le cuesta comprender un país cuya moneda mañana vale menos que hoy pasado vale menos y que entonces tú guardarla en un cajón es la peor decisión que puedes tomar porque dentro de un año podemos ocurrir o sea hoy hoy en día yo acabo de venir de argentina y hay un billete creo que de mayor valoración en argentina ahora es de mil pesos que hoy son menos de cinco euros mil pesos hace 20 años en mil euros para darte una idea entonces imagínate que descubres que éste tus abuelos te guardaron no sé 20 mil pesos en aquel momento que era un montón de dinero claro y luego te encuentras ahora con el regalo con el sobre y que se diga ahora de los bitcoin eso sí que es una devaluación de la divisa bueno para no ponernos tristes y para no ponernos depresivos hablando de estas cosas del dinero y de lo material vayamos pues a lo que te gusta a ti no a las ideas a la teoría voy a empezar a hablar pues eso no de las partículas de astrofísica el universo pero primero te quiero hacer una pregunta muy general para la gente que lo esté que esté viendo o escuchando esto para la gente que quizás no está en ducha en la materia que o incluso los chavales más jóvenes que no han tenido tiempo de interesarse por esto la pregunta es cómo explicarías porque es muy difícil pero sé que tú vas a poder responder cómo explicarías la esencia de la vida de lo que de lo que nos conforma de forma sencilla pam buenas noches yo creo que quizás me atrevería a decir que cuando uno comprende un poco las reglas del juego de la materia y de la materia que al final nos compone uno se da cuenta que la vida es algo muy bastante frágil bastante más frágil de lo que uno creería y entonces creo que la única respuesta se me ocurre para darte a esa pregunta tan difícil es que uno debería honrar la vida digamos aprovechar este ticket para que sólo uno en la mayor medida posible porque se tiene que dar una serie de milagros o una serie de accidentes en el universo para que en una piedra remota de una estrella no particularmente interesante aparezca un fenómeno como la vida y que luego para colmo la cadena evolutiva genere seres que pueden luego sentarse a charlar y transmitir poder la charla por youtube no entonces creo que si uno es consciente de lo difícil de la cadena de cosas que tuvieron que ocurrir para que tú y yo estemos hoy aquí charlando pues una de las cosas que uno extrae de ahí es que hay que disfrutar este momento lo vamos a disfrutar bien somos milagros andantes somos en cierto sentido milagros no en el sentido tradicional de la palabra milagro porque no religioso no claro o sea hay una cadena de cosas que ocurren que tienen explicación pero son muchas que confluyen para que pueda ocurrir algo así pues te pregunto qué cosas confluyeron para que hoy en día estemos aquí bebiendo agua mineral como siempre y charlando con toda esta gente que está viéndonos en su casa mira una de las cosas una de las primeras cosas quiero decir que no estoy seguro que sepamos cuáles son todas las cosas que confluyeron justo comentaba hace muy poco yo cuando cuando se buscan exoplanetas y o sea planetas en otras estrellas con posibilidad de dar vida a veces y la famosa ecuación de drake que te dice cómo calcular la probabilidad que haya vida en otros lugares a veces se se subestima creo yo algunos factores pueden ser imprescindibles para la vida que quizás no tenemos tan claros te pongo un ejemplo que quizás para romper el hielo vivimos en el único planeta que conocemos que está habitado por vida biológica porque hay un planeta que es marte que está habitado por vida robótica le hemos mandado a nosotros es cierto pero bueno hay robots allí bueno el único planeta que conocemos que tiene vida biológica es tiene una luna una luna grande además la nuestra no es eso importante o no entonces uno estaría muy tentado en la primera respuesta cuando diría es no porque va a ser importante simplemente la luna es bonita y está bien para los poetas no pero no es importante para la vida yo no lo tengo tan claro y no estoy tan seguro porque por ejemplo si uno hace simulaciones con ordenador para ver cómo estabiliza su órbita su su perdón su rotación un planeta con dos lunas e incluso uno puede encontrar que quizás nunca la termina de estabilizar completamente la el eje de rotación es decir que el planeta logre tener un eje y luego rotar en torno a ese eje que el eje no empiece a oscilar caóticamente es importante para la vida porque sólo así hay estaciones sólo así hay un clima estable y si tú tuvieras un día 30 grados y el día siguiente 30 grados bajo cero cuando la vida empezó hoy los seres humanos pondríamos calefacción y pondríamos nos abrigaríamos y haríamos cosas para combatir esas diferencias de pero la vida normalmente no aguanta esos cambios brutales de clima entonces para estabilizar el clima de un planeta quizás hace falta una sola luna por ejemplo no lo tengo claro pero pero se lo dejo acá abierto por si alguien de los que nos escucha tiene alguna idea para aportar al respecto pero no lo tengo claro y así como está esto de la luna y muchas otras cosas hace muy poco hemos descubierto que que estrellas de neutrones se fusionen en algún lugar del cosmos también es imprescindible para la vida porque porque ahí se forma un montón de elementos químicos en particular el uranio sólo se forma que que conozcamos en esos lugares y uno podría decir el uranio que en mi cuerpo mucho uranio no hay ya en mi cuerpo ni en el tuyo y mucho uranio pero sí lo hay en la corteza terrestre y el uranio en la corteza terrestre como es radiactivo genera un calor que es el que es muy importante el movimiento de las placas tectónicas en la deriva continental algo de lo que ocurre en la palma en estos días tiene que ver con esto que obviamente es un costado trágico de esto pero claro también es necesario para que haya vida compleja que haya estabilidad en el clima pero no tanta que haya un poquitito de cambio para que haya una presión selectiva que haga que la que produce que le dé que gatille la evolución que genere que empiece a ocurrir la evolución bueno imagínate la cantidad de cosas que ni siquiera se me ocurren que son necesarias para la vida para que para que existe la vida aquí en la tierra por supuesto que también que el planeta esté en la zona habitable que esté a una distancia de una estrella que permite tener agua líquida pero que tenga una atmósfera pero digamos debe haber un montón de ingredientes que ni siquiera se nos ocurren todavía que son también imprescindibles para porque tú crees que pueda haber hablando de la vida alguna forma de vida que no tenga por qué requerir pues lo que pueda requerir la vida en la tierra es decir pues formas de vida que estén preparadas para una radiación cósmica impresionante que nosotros nos fulminaría en segundos o tú crees que realmente aunque suene un poco egocéntrico y antropocéntrico el ser humano la forma que tenemos no digo la forma física pero la forma de vida la vida basada en el carbono es la única que realmente en este universo puede existir por supuesto la respuesta no la sé pero digamos la es probable que sea la única es probable que sea la única no digo que lo pueda demostrar no se puede demostrar pero hace un tiempo estuvo muy de moda hablar del silicio porque el silicio tiene propiedades parecidas al carbono entonces se plantea la posibilidad de que hubiera vida basada en silicio yo tuve una charla hace unos años con que ya se murió con un premio nobel harry croto que me contaba le pregunté esto porque hay gente que sabe mucho más de casi todo hay gente que sabe más que yo y yo trato de aprovechar para que me ilustren y él me decía que si bien el silicio tiene propiedades químicas parecidas al carbono hay algunas que no tiene que son cruciales parece casi inevitable que para que haya vida tiene que haber un adentro y una afuera de un individuo para decir esto es un individuo tiene que haber una capa como nuestra piel nuestra piel nos contiene está el adentro de nuestro cuerpo y el afuera que es el resto del universo la membrana celular que es esta capa mínima para que se forme la primera estructura de vida más simple requiere tener algo que albergue el líquido del interior y que fuera este el resto del mundo entonces el carbono tiene estas propiedades hidrofilas hidrófobas digamos que permiten que el agua esté de un lado y no del otro que el silicio no tiene aparentemente entonces bueno uno podría decir bueno qué sé yo pero podría haber otras formas de vida completamente inimaginables no me acuerdo si fue philip dick alguno de estos escritores y de ficción es bueno que pensó en la vida de una vida hecha con nubes o sea una vida que no tenía un cuerpo localizado sino que era una especie de nube y toda esa nube tenía un gaseoso una conciencia una conciencia gaseosa ajá no recuerdo quién es el autor pero bueno qué sé yo si puede ocurrir algo así pues no lo sé pero pero de momento no parece que sea lo más probable no pues no no y en ese en ese con el que hablé con croto richard dawkins de una charla maravillosa que es un placer escucharlo siempre para escucharlo pero en la charla tenía un título que era insólito que era sobre formas de vida alienígenas me acuerdo con el título pero algo así entonces contaba todas aquellas formas que sabemos que no pueden tener en la vida alienígena y basadas simplemente en cuestiones de mecánicas a veces no por ejemplo uno puede uno desarrollar en el lugar de patas ruedas pues parece difícil porque la rueda al girar te retorcería no sé las vías sanguíneas que le están alimentando la uno necesita para poner ruedas necesita estructura como la del coche en la cual la rueda se pone y se saca pero no hay manera de que la rueda gire y al mismo tiempo este erosión a tu propio cuerpo claro lo roto sería hasta romper aquello que lo bueno entonces bueno este tipo de cosas él las planteaba aquí hay allí algunas cosas sabemos no por ejemplo el me acuerdo del comentario me pareció muy interesante que los ojos como órgano que apareció producto de la existencia de luz en un rango de frecuencias que los ojos justamente permiten ver en ese rango de frecuencias aparentemente se sabe que hubo no me recuerdo el número pero era más de 30 formas de ojos distintas que aparecieron la tierra en forma independiente o sea que no es que sólo apareció uno y de ahí salen todos exactamente no fue así apareció de 30 maneras distintas lo cual es sorprendente porque una de las discusiones típicas que había con los evolucionistas y los creacionistas era claro cómo cómo evoluciona el ojo porque un medio ojo o un décimo de ojo no sirve hay que tener el ojo entero entonces como como evoluciona un órgano que requiere la totalidad para funcionar cosa que todo quien se explica pero bueno no sólo se explica sino que además ocurre mucho más a menudo en la tierra ocurrió no una sino 30 o 35 veces entonces bueno es probable que en otros es razonable pensar que en otros lugares en condiciones similares si fue tan fácil que surja el sentido de la vista de alguna manera que también existe en otros sitios si sean las mismas condiciones y tú del del inicio de la vida en en el planeta tierra qué opinas tú crees que como algunos dicen yo tengo un amigo que también que estaba ahí que ya un día me cuentas pero preguntándote a ti de forma teórica tú cómo crees que fue como algunos dicen un meteorito con agua un cometa con agua que impactó y de ahí empezó tú crees que vino de otra forma hay luego los que dicen que es vida que alguien nos la semilla no que alguien nos plantó aquí para x tú qué crees desde luego que la última no nada la última no tenemos por supuesto que cada quien puede creer lo que necesita creer creer no pero una de las cosas que estamos aprendiendo con además con de manera muy categórica ahora es la enormidad del universo la estrella más cercana al margen del sol que está a ocho minutos luz está a cuatro años luz es decir si mañana nos llega un mensaje de un planeta que orbita alfa centauri diciendo hola hablando un perfecto castellano diciendo hola hay alguien allí y le respondemos va a tardar ocho años en llegar la respuesta por lo tanto incluso la comunicación sería impracticable entonces que vengan otras civilizaciones de aquí hacer cosas y luego se marchen y no dejen huella a dónde se marcharon este no tiene mucho sentido o sea quien afirma algo así tiene que traer pruebas contundentes de eso porque realmente no hay a dónde irse digamos el universo está muy muy vacío hay muchos grandes espacios vacíos entre estas pequeñas islas en las cuales uno podría asentarse por supuesto que a menos bueno si alguien quiere creer que hay una gran nave nodriza ubicada transneptuniana que no hemos visto todavía pues puede ser ahora cómo llegó el agua digamos a la tierra la cantidad de agua que hay yo no soy experto en el tema no estoy muy seguro que entiendo que la afirmación de que cometas han traído el agua es algo relativamente que creo que tiene está establecido que tiene cierta rigurosidad aunque creo que sospecho que no debe ser algo tan cierto o sea hay que recordar que la ciencia no habla no trata con verdades aunque la gente suele creer eso sino con cosas que son con falsedades sí o sea sabemos que las manzanas no caen para arriba por un ejemplo pero pero luego lo que tenemos son distintos grados de certidumbre cuando tenemos más y más evidencias que apoyan algo la certidumbre de cómo llegó el agua aquí con eventualmente con colisiones de cometas es menor desde luego que la certidumbre de cómo cae una manzana porque podemos hacer caer una manzana de mil veces por día y estudiarlo en cambio el otro es hipotético y hay mucho más este extrapolación de cosas que no estamos muy seguros de si ocurrieron o no yo no no es un tema del cual yo te pueda poder hablar con solvencia a saber pero gracias si alguien lo envió si hay realmente también o algún extraterrestre que estaba bien viendo este programa que sepa que está invitado cuando quiera aquí tiene una silla o bueno si quiere algún tipo de sillón flotante o algo lo buscamos porque ni quedas en cuenta de todo y si quieres tú incluso tú venir para para ya que has hablado un poco mal de ellos pues bueno ten en cuenta que dentro de ocho años se va a llegar la aceptación así que dentro de 16 puede que lo tengas aquí vale venga perfecto quedamos vamos a cosas súper sencillas de la vida no hay una problemática que tú además has hablado de ello que es la problemática interesantísima entre por qué las características de la mecánica mecánica cuántica de la física cuántica parecen contradecir lo que sería la teoría de la relatividad la física relativista son como dos mundos paralelos pero uno conforma al otro de forma de pedirte no que de forma sencilla sin súper tecnicismos para que la gente lo pueda seguir bien primero explicar qué diferencias básicas hay entre la física relativista que es la que realmente la que vivimos y la otra que es la de la cuántica que es parece ciencia ficción si a ver la mecánica cuántica es una teoría son la mecánica cuántica y la relatividad son los dos grandes pilares del siglo 20 hasta 1900 la física cotidiana más que se parece mucho a la física que hoy uno podría aprender en el colegio y que había grandes físicos que creían que ya estaba medio terminada la física que no había grandes novedades en el futuro se equivocó bueno particularmente kelvin se equivocó mucho porque en el siglo 20 básicamente la física renació completamente con estas dos grandes teorías la mecánica cuántica lidia con lo pequeño moléculas pequeñas átomos y todo lo que está de ahí para abajo el núcleo atómico las partículas que forman el núcleo etcétera etcétera claro todo eso está a una distancia enorme de nuestro tamaño o sea no vemos eso con nuestros ojos si lo vemos los laboratorios pero no en la vida cotidiana directamente que hemos descubierto de la mecánica cuántica hemos descubierto algo que yo creo que es un casi un milagro que hayamos sido capaces de descubrir porque es tan sorprendente tan chocante tan ajeno a nuestra lógica cotidiana que parece difícil que una persona sea capaz de dar un salto conceptual tan grande respecto a lo que no es capaz ni siquiera imaginar en el mundo microscópico las cosas no existen digamos a la pregunta de existe esta tasa si yo no la miro tú dirás sí claro simplemente no la estás mirando la tasa que le importa la tasa si tú la miras no la miras en el mundo microscópico no funciona así las cosas o sea las cosas si uno no las mira no tienen existencia del mismo sentido que tiene existencia esta tasa y esto es algo que comprobamos o sea que no es una hipótesis descabellada producto de unas cervezas en un bar sino que es algo comprobado experimentalmente es decir hubo einstein que fue un enemigo de esta bestia le pareció descabellado todo esto y se opuso tenazmente tuvo una 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 bueno con esta famosa frase de dios no juega a los dados porque lo que la cuántica sostiene de alguna manera es que a la escala microscópica todo es probabilístico las cosas dónde está la tasa si fuera microscópica yo lo que te podría decir es mira hay un 10 por ciento de probabilidad que está allí hay un 20 por ciento aquí un tren y tú me dirías bueno vale pero y dónde está no sé quieres que la busquemos que si tú me dices sí y la buscamos lo que va a ocurrir es que la tasa va a estar en algún sitio supongamos donde está ahora ya tú me vas a decir ah pero la tasa estaba allí y tú me dijiste había un 10 por ciento de probabilidad de que estuviera acá entonces lo que tenemos que hacer para comprobarlo es hacer diez veces el mismo experimento y va a ocurrir que una vez va a estar aquí dos veces va a estar aquí y tres veces se van a ir realizando estas probabilidades cuando uno repite el experimento muchas veces esto lo hacemos permanentemente y toda la tecnología con la cual que hace que tú y yo estamos hablando y que nos estén viendo funciona con estas leyes o sea que son leyes que pareciera parecieran vagas son vagas en lenguaje coloquial la matemática es muy clara y la gente que diseña circuitos integrados chips y toda la electrónica moderna pues tiene clarísimo cómo funcionan las cosas las ecuaciones que están detrás y cómo funcionan estos estos elementos la otra cosa es explicarlo cuando no lo explica el lenguaje resulta vago porque el mundo microscópico se comporta de una manera que es no adecuada para el lenguaje coloquial que está hecho para hablar de tasas no de átomos Einstein como se oponía mucho a esto y le gustaba decir incluso irónicamente me gustaría pensar que la luna está ahí aunque yo no la vea claro la luna sí porque es un objeto macroscópico pero los los átomos no y él planteó en el año 35 una lo que hoy se conoce como la paradoja de pr la es por él y la p podolsky y la r rosen eran dos colaboradores de los eeuu con la cual intentó refutar la cuántica que es una a ver si lo logró contar en medio minuto él dijo hay una propiedad que tienen las partículas elementales que se llama spin que es como si fuera una rotación respecto a su propio eje no es exactamente eso pero podemos pensarlo así entonces el dije imaginemos que una partícula que no tiene spin que no rota se parte en dos cosas que en el mundo de las partículas pasa frecuentemente por ejemplo la radiactividad y partículas que se parten en dos y cada mitad si tiene spin hay una ley fundamental de la física que te dice que si no había spin al principio no puede haber spin al final por lo tanto tiene que ser opuesto si una partícula gira en una dirección la otra de girar al revés para igualar lo que te para igualar y para que sea cero el saldo ahora a insten dice si las partículas se parten dos y cada una sale para un lado cada uno hace para un lado porque también tiene que conservarse lo que se llama el momento lineal si la partícula estaba quieta las otras dos van a salir despedidas en direcciones opuestas entonces imaginemos que las dejamos que se alejen y se alejan y se alejan y se van a los confines del cosmos y ahora claro según la mecánica cuántica si yo pregunto cuál es el spin de la partícula a y la partícula b la mecánica cuántica dice no está definido hasta que no lo mides sólo se trata de probabilidades y dice Einstein dice los pillé eso no puede estar bien porque porque imagínense ahora que Jordi es que está el confín del universo a mide la partícula y dice tiene está girando no sé digamos en el sentido de la mano derecha automáticamente la otra tiene que estar girando en el sentido de la mano izquierda porque si no se viola un principio fundamental de la física entonces si si fuera cierto que la partícula que me dio que me di yo que estoy en el otro confín del universo no estaba definida tuvo que haberle llegado la información de la partícula de Jordi instantáneamente y eso viola un principio básico de la física que es que nada puede ir más rápido que la luz por lo tanto refutado eso pensó Einstein se hizo el experimento 50 años más tarde y resultó que efectivamente pasa se pudo comprobar que efectivamente cuando Jordi mide su partícula la otra se define hasta el instante anterior no estaba definida viola la realidad eso no no la viola porque en realidad lo que impide la relatividad que la información viaje que nada que transporte información viaje más rápido que la luz imagínate que tú me dices jose si si tu partícula gira en el sentido de la mano izquierda pon unas pizzas que hubiera comer a tu casa pero como tú no sabes lo que va a medir tu partícula no puedes no puedes generar que la mía gira así tú mirarás la tuya y la tuya quizás gira en la dirección que tú querías para que haya pizzas a la noche o quizás no así que es equivalente a que yo tirara una moneda y que me salga cara o cruz y listo entonces uno puede comprobar que no viola la relatividad y que ocurre efectivamente eso que una partícula hasta que no se lo observa está en estado indefinido esto es algo de locura todo lo que nos están escuchando dirán este hombre que invitó Jordi a cualquier momento para ir en una camisa de fuerza y es normal está bien o sea el fineman que al que mencioné antes solía decir que el que diga que entiende la cuántica está mintiendo porque es incomprensible es que lucha contra en nuestro día a día porque nosotros vamos en un causa-efecto yo si empujo esto esto se mueve no tiene mucho más ahí también hay causa-efecto por una manera más sofisticada porque la nube de probabilidad hay una cosa llamada la nube problema que es estas probabilidades que te estoy diciendo sí que evolucionan causalmente hay una ecuación que se llama la ecuación de schrodinger que evoluciona causalmente es decir la nube de probabilidad ahora se obtiene conociendo la nube de probabilidad un ratito antes y la posterior o sea lo mismo una relación sigue una relación causal determinista sin ningún problema el gran problema donde se rompe el determinismo es que cuando uno mide y cuando uno observa el mundo cuántico cambia uno realiza una operación que cambia que violentamente rompe las reglas de juego porque la tasa que podía estar en cualquier sitio cuando la miro está aquí entonces a partir de ahora empieza a evolucionar si yo ahora la dejo de mirar vuelve a empezar a repartir su probabilidad pero lo hace a partir del punto en el cual la mire yo entonces no da igual que yo la mira que yo no la mire es muy bestia es muy bestia sabes a nivel de entenderlo es muy bestia que no es pero digamos que nuestro acto tan indirecto como mirar como observar algo que tampoco no es algo que sea al revés no es muy directo es intentar tocar poco cambie por completo una regla de una posición de cualquier cosa se sabe por qué sucede esto o aún es un misterio yo creo que ese es el punto de hecho la mecánica cuántica es una teoría que tiene varios tiene varios axiomas vamos y este es el que sigue siendo el más duro de tragar por qué por qué por qué por qué por qué claro claro el por qué qué es lo que hace que de hecho schrodinger planteó la famosa paradoja el gato de schrodinger no diciendo bueno como entonces yo pongo un gato claro en contacto con un sistema cuántico el gato es un observador o no porque si no lo es porque si uno dice bueno el gato no tiene supongamos que decimos el gato no tiene raciocinio por lo tanto no es un observador válido entonces puede convivir un gato con puede convivir un gato con un sistema cuántico que tiene dos estados uno que lo mataría y otro que lo dejaría vivo por lo tanto el gato estaría en un estado de superposición de vivo o muerto con las probabilidades dadas por el sistema cuántico a ver hoy sabemos que en realidad lo que creemos entender digamos que lo que lo que observa no es necesariamente un ser humano que observa ni un aparato que observa sino que es un sistema macroscópico en contacto con un microscópico o sea si ese átomo se lo pone en contacto con muchos con algo que tiene muchos átomos se produce algo que llamamos técnicamente la de coherencia que es la observación el átomo se define toma uno de las de sus posibles de sus valores probables digamos y claro en el mundo material eso ocurre frecuentemente porque casi nunca hay átomos sueltos los átomos permanentes están definiéndose por su entorno también porque casi en casi todo lo que tienen que nos rodea va todo lo que nos rodea o casi todo todo lo que nos rodea está caliente esto va a parecer raro porque no diría no pero como en invierno en boston también porque en realidad la referencia para valores de calor es el cero absoluto y entonces recordemos que los cero grados centígrados son 273 en la escala está el cero absolutos por lo tanto cualquier cosa que esté incluso a menos 50 grados sigue siendo caliente en términos de la termodinámica digamos entonces todo átomo que conocemos lo más frío que conocemos en el universo salvo cosas que hacemos en laboratorios pero muy puntualmente que se ha conseguido para el cero absoluto ser absoluto digamos la termodinámica no se puede llegar nunca nunca no se puede acercar pero no se puede acercar tanto como quieres y yo creo que hoy en día se llega no sé no sé cuál es el récord pero la millonésima de grado o algo así pero puede ser que menos incluso pero no se puede llegar al cero absoluto pero eso se consigue digamos laboratorios en condiciones muy controladas pero en el universo lo más frío que hay es el fondo cósmico digamos la luz primigenia que tiene una temperatura de 271 grados bajo cero sigue siendo eso relativamente caliente para un átomo entonces todos los átomos del universo viven en un entorno en el cual el resto de los átomos y él también pero o ella también pero el resto están vibrando y esa vibración también contribuye a romper estas propiedades extrañas del mundo cuántico por eso muchos y muchas veces muchos dispositivos cuánticos funcionan a temperaturas muy bajas muchos fenómenos cuánticos ocurren a temperaturas muy bajas la superconductividad que es un fenómeno que la corriente eléctrica y materiales con las cuales la corriente eléctrica puede moverse sin sin pérdida de energía sería fabuloso tener toda la red eléctrica maravilla con este tipo de materiales pero el problema es que algunos son metales por lo tanto uno podría ser cables pero funcionan a unos 230 grados bajo cero por lo tanto es más caro enfriar toda la red de cables que van que tener el sistema que tenemos actualmente y los que funcionan un poco más a temperaturas en las cuales el aire líquido el nitrógeno líquido que no es tan caro podría refrigerar los son cerámicos entonces un cerámico claro si cualquiera que haya torcido un cable para meterlo bueno se daría cuenta que un cerámico se rompe claro es muy complicado utilizarlo para pero digamos con este tipo de fenómenos habitualmente ocurren a bajas temperaturas porque la temperatura también es enemiga de la cuántica me estaba yendo por las ramas pero me habías preguntado por la colisión entre esto y la relatividad la relatividad contra lo que dijiste también es muy lejana a la experiencia cotidiana porque la relatividad en realidad es lo que ocurre o bien cuando cuando las cosas se mueven cercanas a la velocidad de luz y nosotros aunque vayamos en uno de los cohetes de los más digamos un día que tengo prisa he llegado casi a la velocidad de luz digo ese es el día eso ya habrás visto comprimirse y alguna vez messi también en alguna de sus carreras había llegado de cerca del balón en el pie corre más rápido que sin balón tampoco ocurre en nuestro mundo mía los cópicos siendo un macroscópico por ejemplo hay estrellas que van muy que se mueven muy rápido y las hemos visto tener efectos de los que la relatividad describe pero pero bueno en general también ocurren con las partículas pequeñas pero luego la hay otra relatividad y dos relatividades la restringida que es la que está que estoy hablando ahora sí y la general que la que habla de la gravedad de la gravitación la gravitación sí que tiene que ver con nuestro día a día no evidentemente estamos tú y yo sentados y nos salimos levitando porque la tierra nos atrae hacia el centro no pero pero claro la forma en la que nos atrae la tierra es completamente explicable con las leyes de newton que aprendemos del colegio nuestro peso que tira es una fuerza que nos tira hacia abajo y que si bien la explicación hoy entendemos que no es la mezcla no es correcta si queremos decirlo de alguna manera yo diría que no es la mejor explicación pero es suficiente para nuestra vida cotidiana con esto lo que quería decir es que la relatividad la parte de la relatividad que no que entra en conflicto con la cuántica no es exactamente la que más cotidiana sino que es de hecho donde donde es el conflicto no tiene estas dos grandes teorías una explica lo pequeño y la relatividad general que habla de la gravitación la gravitación actúa a todas las escalas pero es tan débil que realmente sólo importante cuando uno tiene masas grandes o sea digo tú y yo estamos aquí sentados nos estamos yendo el uno al otro además si yo tomo la taza y la levanto mira incluso con displicencia me estoy venciendo ni más ni menos que el planeta tierra que está intentando tirarla entonces lo he hecho y eso que no estoy particularmente en forma una niña también lo hace esto un niño entonces cualquiera la fuerza electromagnética que es la que está en juego cuando yo levanto esto es mucho más mayor que la gravitatoria pero claro cuando tiene mucha masa como en la tierra pues la tierra así que ejerce una atracción que nos sujeta al suelo que hace que la luna no se vaya no se escape por ahí se quede cerquita entonces uno uno podría pensar bueno entonces por qué tiene que ser compatible la cuántica con la realidad si una habla de lo pequeño y la otra habla básicamente lo grande entonces nada nada pequeño es grande ni nada grande es pequeño asunto concluido no tan fácil como siempre en la ciencia hay que ser un poco más cuidadoso porque parece cierta esa frase pero no lo es porque por ejemplo el universo sabemos que se está expandiendo desde hace mucho tiempo por lo tanto podemos en nuestra cabeza imaginar la película para atrás universo cada más pequeño cada más pequeño cada más pequeño y si no hay nada que frene ese proceso y no sabemos de nada que lo frene alguna vez el universo fue tan pequeño como un átomo por lo tanto las leyes de la cuántica son las relevantes cuando uno quiere describir esa etapa temprana del universo pero no sólo eso sino que sabemos que hablando de otros entes que viven por ahí en el cosmos y que de hecho estamos descubriendo que son más abundantes lo que creíamos quizás que son los agujeros negros en un agujero de una estrella que es enorme como te imaginas colapsa se agota el combustible cae sobre sí misma y esa caída tampoco para tampoco para nunca de hecho termina metiéndose adentro lo que se llama el horizonte eventos desde afuera tú ya no ves nada más pero adentro se supone si uno mira las ecuaciones sigue la caída una caída infinita una caída infinita por lo tanto en algún momento la estrella está toda en un punto también si uno quiere entender qué está pasando allí uno tiene que tener una descripción cuántica de la gravedad déjame decirlo y ya te termino con esto todo este rollo pero es que yo creo que es bonito cuando cogimos no nosotros pero cuando los griegos se pusieron a pensar donde la materia yo la puedo dividir infinitamente y entonces se imaginaron sin poder hacer el experimento se imaginaron demócrito y leucipo no si yo empiezo a partir la materia en algún momento tiene que haber un final porque si no con qué me voy a quedar entonces pensaron que había una unidad mínima de materia que era indivisible la llamaron átomo que quiere decir indivisible en griego y dos mil años más tarde hemos descubierto que tenían razón no no en que era indivisible pues se puede dividir el átomo pero tenían razón en la idea básica ahora la pregunta inmediata es la materia vive en el espacio desde Einstein sabemos que el espacio es en realidad el espacio-tiempo todo eso es un tejido único entonces vuelvo a hacerme la pregunta puedo yo agarrar un metro y dividirlo a la mitad a la mitad a la mitad a la mitad infinitamente o tengo hoy un momento en el cual me encontraré con un bloquecito que es indivisible y con el tiempo hay unidad mínima de tiempo yo pude imaginar en principio un tiempo que sea 0,800 millones de ceros y un 1 segundos existe esa unidad de tiempo no existe si uno usa la ley de la cuántica si uno dice la ley de la cuántica deberían ser válidas para pensar en esto uno concluye rápidamente que no puede existir una unidad de tiempo tan pequeña produciría problemas produciría básicamente que estarían continuamente apareciendo agujeros negros de la nada después te puedo contar si te interesa por qué pero produciría problemas que creemos que no pueden ser ciertos por lo tanto concluimos que no puede explicar que no puede haber una división arbitraria del tiempo entonces este tejido del espacio-tiempo debería tener algo así como un átomo de espacio-tiempo una unidad mínima de espacio-tiempo y eso es lo que a día de eso es lo que la grave la gravitación cuántica la teoría que mezcle estas dos debería explicar tenemos a día de hoy unas 20 propuestas distintas aún no se ha llegado a una que sea ninguna es que además es muy difícil comprobar cualquier cosa que uno diga es muy difícil comprobar así que básicamente el criterio para aceptar más o menos una una explicación pues si cuadra más con otras cosas básicamente pero buscar como se supone que la ciencia hay que pedirle que es bueno venga demuéstralo un poco complicado porque cómo hago para poner a prueba la estructura del espacio de esas escalas digamos estamos hablando de escalas que para darte una idea la escala más pequeña que hemos podido probar en experimentos es mil billones de veces más grande que esta de la que te estoy hablando entonces estamos muy lejos de poder probar mil billones de veces de los billones nuestros con 12 ceros madre mía lo que nos queda por delante nos quedan pero bueno como especie tenemos todavía espero tiempo por delante no lo sé depende si no nos cargamos el planeta tenemos tiempo por delante depende de cómo no soy muy optimista puede ser y estas digamos estas reglas de la cuántica que son tan difíciles de comprender porque están rozando en muchos casos lo que para algunos es la ciencia ficción él lo que hablas de probabilidades eso alguien puede pensar pues mira teletransporte se podría utilizar pasar de lo cuántico a lo macro y aprovecharlo para hacer cosas tú crees que esto algún día se va a poder hacer que se va a poder llegar a llevar lo cuántico a lo práctico y ahí se abre un abanico de pues bueno de esto lo hablé con cuanto un fractur con crespo el tema del teletransporte el tema de de incluso hablamos de viajes en el tiempo etcétera etcétera no de temas ya que parecen imposibles pero que la cuántica a nivel pequeñito pequeñito rompe no un poco con con estas ideas de que sea imposible si a ver lo primero decir que la cuántica ya está en nuestras vidas como te dije antes en toda la tecnología que estamos usando ahora ya está o sea que ya ha hecho bastante por por a pesar de funcionar el mundo microscópico ya ha tenido ya la utilizamos de forma importante real el teletransporte es algo que sé que es posible que se de hecho se hace y se está también batiendo récords cada vez más de cuán lejos se puede conseguir realizar el teletransporte no es no es instantáneo nada puede ser más rápido que la luz entonces en realidad cuando uno utiliza de hecho curiosamente lo que se utiliza es una propiedad que descubrió einstein que se llama entrelazamiento y la descubrió en este trabajo que te mencioné yo antes intentando refutar la cuántica o sea el cabrón fue tan genial que descubrió una propiedad que ninguno se había dado cuenta de la mecánica cuántica y que es cierta que descubrimos que es cierta y que se puede usar para este tipo de para la computación cuántica para el para el teletransporte ahora uno uno necesita para reconstruir en el lugar de llegada digamos necesita enviar información por el por algún otro canal digamos yo desde luego que si si estás pensando en teletransporte tipo estar meterte tú no te lo recomiendo por lo menos de empuja algún otro la mosca la película de la mosca de uno que intenta si te proponen a ti hacerlo para que manda algún primo algo así alguien que me caiga mal además no preferible y si luego ves que todo bien bueno pues te metes tú no aún no yo probaría yo sería que no sería el sexto séptimo porque sabes que a veces puede darse un buen resultado y luego fallar y no creo que sea realista pensar en eso de ninguna manera con una persona además es imposible que además eso lleva a otra pregunta o sea que que somos nosotros una copia seríamos nosotros una copia digamos uno uno una pregunta que sea filosofía cada uno uno pierde un brazo y uno dice soy yo y perdí el brazo uno pierde ahora si uno le cambian la cabeza claro la conciencia quién es según la cabeza una la ponen otro cuerpo y a la cabeza otro quién es uno el cuerpo con la cabeza del otro o la cabeza con el cuerpo el otro entonces yo creo que sería una copia no eso casi se puede que se puede son de transporte sería hacer una especie de copia pero es que digamos una copia la clonación la acción cuántica tú la puedes hacer pero claro es que luego el cuerpo no es este integrado por un montón de átomos una cantidad enorme de todo por lo tanto el cuerpo realmente no es cuántico entonces yo no estoy muy seguro de que tú podrás este teletransportar un átomo en un estado de un punto a otro fantástico en el mismo átomo será el mismo átomo o mejor dicho será un átomo equivalente el mismo estado que el anterior quizás pueda ser alguna molécula pero cuando ya te vayas del terreno lo cuántico si quieres transportar una persona pues te va a tener que ir de allí pues yo no sé muy bien como yo creo que no va a haber manera de hacer algo que sea una cosa ya inerte como una taza o que yo creo que no es posible o sea yo yo en esto quizás está en mi opinión pero no puede ser discutible que sé que no es compartido por mucha gente la ilusión de que nosotros no jordi uno lo puede meter en una procesadora que de alguna manera extraiga toda la información y que haya entonces luego un no sé ocho mil folios que tengan toda la información de quién es jordi por lo tanto con ese folio voy y te y te reimprimo en marte no con impresora 3d o con una o con una máquina que hace genomas o lo que fuera yo creo que es una ilusión que no está justificada o sea que no creo que tengamos la ninguna razón para pensar que eso es cierto igualmente la ciencia ficción trabaja con esa idea que yo creo que no es cierto tarde imagínate que vamos de aquí de aquí mismo del estudio que tengo yo una máquina de teletransporte a marte voy a tardar lo que tarde la luz a enviar esa señal o sea que o si lo que decíamos de yo que sé pues si quiero ir a la galaxia andrómeda pues la distancia en años luz es lo que voy a tardar a llegar ahí en ese teletransporte exactamente de transporte como nos imaginamos que es así teletransporte no sería tal cual es como una especie de viaje que es una clonación es que realmente lo que dices es verdad más que un viaje tuyo propio es como si te clonaran pero en otro sitio es una destrucción en el lugar y una reaparición tuya en otro sitio mira te voy a preguntar pues pero involucra la destrucción tuya ahí está ahí por eso yo no me metería si se imagínate ya es ciencia ficción total que se consigue cien por cien lo que estamos diciendo sin peligro para la copia para entendernos y tú quieres ir a otro universo a otro sitio tú lo utilizaría sabiendo que seguramente lo que eres tú muere que yo desde luego que no aunque aunque no hubiera peligro digamos que no vaya bien yo no pero cada uno digo yo una pregunta esta yo quiero todavía la lugar a la gente no me apetece mucho ir un lugar en el cual sea un perfecto extraño voy a andrómeda y que hago en andrómeda o sea no solo el viaje tarda que ya no recuerdo pero más de un millón de años sino que además bueno pues llego ahí y entonces llego allí y digo hostia debería haberme quedado en casa bueno cada vez menos porque andrómeda se está acercando un día vamos a ser todos una gran familia reunidos y nos vamos a abrazar con andrómeda y diremos qué tal cómo estamos andromedanos sí nos vamos a abrazar con andrómeda quiere decir que alguna estrella andrómeda va a estar a cuatro años luz diez años luz igual que no va a ser aquí al lado hola buenas tardes una nueva parada de metro es una muy buena pregunta esta de teletransporte porque claro muchos si no pinchas rápido dices bueno pues mira paso de aquí allí pero me ahorro el viaje pero claro para hacer eso te tienen que destruir que son cosas curiosas en hagas hablado algo que es fascinante y que ya hemos explicado aquí en en the wild project por lo tanto vamos a ir un paso más allá que es el tema de los agujeros negros una de las de las de los objetos universales más increíbles más alucinantes más misteriosos más destructivos más donde más se puede teorizar y ya los hemos explicado pero me comentaste fuera de digamos de la charla pues el tema de que no sólo hay el agujero negro que es el agujero con el horizonte de vento donde te chupa para entendernos sino que hay agujeros blancos verdad que sería bueno ahí se han teorizado verdad nos han visto lo que es lo que se suele llamar agujeros blancos yo te había comentado que simplemente el agujero en el agujero negro puede tener colores cuéntame esto de los colores del agujero pero luego lo que se suele llamar agujero blanco por eso lo quiero aclarar antes de ir a esto no es es algo así como si fuera el inverso del agujero negro sería un lugar del cual sale continuamente materia en lugar de entrar materia y es algo que digamos si uno estudia matemáticamente el agujero negro uno encuentra que no hay ninguna razón las ecuaciones te dicen que no hay ninguna razón para cuando podría existir su némesis su contra cara entonces muy bueno mucha gente que le gusta la ciencia ficción imagina que entonces por lo tanto ya deben existir y dónde están y qué consecuencias tienen no es digamos normalmente lo que en física entendemos que cuando lo tienen unas ecuaciones que tienen que tienen una solución que te dice que hay algo que puede que podría existir o no para darle carta de identidad para decir que esto puede existir tienes que poder ser capaz de ver una historia para eso una genealogía para eso te pongo un ejemplo que es el que suelo usar cuando cuento esto si yo vengo y te digo jordi no sabes lo que vi hoy cuando llegué a barcelona había un tío parado en la gran vía con ocho brazos tú no me vas a creer ahora pues es posible que haya un ser con ocho brazos porque no sea los brazos son dos porque la historia evolutiva del ser humano pero podría tener ocho todavía tuve el cuidado de cierto número para para que sea creíble totalmente pero digo podría ser entonces por qué no me crees tú porque tú sabes que para que haya un ser de ocho brazos tiene que ver todos los fósiles previos que expliquen cómo llegó o sea no va a nacer mañana una persona en ocho brazos está algo parecido qué pasa con el agujero blanco el agujero blanco si las ecuaciones dicen que podría no viola ninguna ley de la física que hay un agujero blanco pero no conocemos ningún proceso astrofísico que acabe un agujero blanco con el agujero negro de hecho pasó algo parecido cuando einstein escribió las ecuaciones de la relativa general muy poco después un astrónomo alemán que se llama karl schwarzschild se dio cuenta de que tenía una de estas ecuaciones tiene una solución que es lo que hoy conocemos como agujero negro sin embargo la solución era muy rara y había algunas cosas incomprensibles y una razón por la cual durante medio siglo no se le hizo caso a schwarzschild y ni a la gente que vino después y trabajó con en ello fue muy poca es porque no había una historia que pudiera originar esto cuando en el 39 penheimer mostró que una estrella que colapsa puede acabar allí cambió radicalmente las reglas de juego porque hoy a estrellas hay muchas y si este señor me dice una estrella de colapsa puede acabar allí es que ya tengo una historia posible ya si mañana veo un objeto de estos ya me puedo imaginar de dónde viene claro yo te había comentado lo de los colores porque bueno de hecho esto es la gran contribución de hawking a la física fue descubrir que el agujero negro que en principio si uno lo como lo entendíamos era común como una especie de gran atractor algo que no emite ni siquiera luz y que si algo le pasa cerca pues se cae pero cae allí por lo tanto el agujero negro va a ir creciendo a medida que vaya atragando cosas porque no tiene mecanismo de evacuación joven descubrió que si tiene mecanismo de evacuación y que se debe a la mecánica cuántica y es bueno después te lo cuento bueno te lo tengo que contar que no te voy a explicar por qué los colores el uno de los fenómenos más extraños de la mecánica cuántica es que uno puede en el mundo microscópico de la nada pueden surgir pares de partículas y la absoluta nada de la absoluta nada del vacío más que de la nada del vacío cómo puede ser o sea uno podría decir si estuviera Einstein sentado aquí se iría enfadado no te diría eso es imposible porque y te digo el argumento que diría Einstein en el vacío hay cero energía es la definición de vacío para crear dos partículas yo necesito si tiene masa necesito m por c al cuadrado la famosa fórmula de Einstein por lo tanto de ser como la energía se conserva no puedo pasar de cero a algo asunto concluido pero Einstein hay que decirlo no Albert no sé si leíste el trabajo de el amigo Heisenberg del principio de incertidumbre Heisenberg mostró que en el mundo cuántico la energía no está bien definida hay una incertidumbre como si fuera un pixelado un pixelado del cual cuando un pixelado no para que no un problema del ser humano que el ser humano no puede ver más allá de ese pixelado no no Heisenberg dice el pixelado es para todo el mundo es un pixelado de la naturaleza ese pixelado hace que según cuán rápido ocurra algo el pixelado la energía crece por lo tanto cuando uno dice que algo tiene energía cero imagínate pongamos unidad de energía calorías por lo que es una unidad de energía si tú me dices cero calorías no es lo mismo que una caloría yo te diría depende en el mundo cuántico si algo ocurre muy rápido tan rápido que el pixelado de energías es de dos calorías entonces cero y uno son lo mismo porque están dentro del mismo píxel no lo puedes diferenciar de ninguna manera entonces por este motivo el par de partículas puede crearse si la energía que cuestan está dentro del pixelado del cero la cuántica es la una cosa muy loca que podemos comprobar en el laboratorio hay una cosa llamada efecto casimir que tiene que ver con esto y que lo vemos está completamente ya comprobado es completamente comprobado lo que no está comprobado que es lo que joaquín el agregado de joaquín que es muy brillante joaquín se dio cuenta en el 75 en un trabajo de lo que son una obra maestra de la historia de la física de hecho el propio título del trabajo es creación de partículas por agujeros negros es el título del trabajo que ya digamos cuando uno tiene un trabajo bueno científico a ver voy a cuidar la frase que voy a decir si uno tiene un trabajo que es bueno con un título tan conciso es que es una obra maestra porque normalmente uno tiene que poner un título largo para explicar qué es lo que hiciste tú diferenciarlo de lo que hizo el resto de la gente que casi siempre es muy parecido uno va haciendo cositas pequeñas y es que parece el título de un vídeo youtube exactamente sería un sería un título es verdad que sí parece 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 clickbait total soy Stephen Hawking qué tal y este es mi nuevo vídeo pero imagínate un título de clickbait en una época de no clickbait quiere decir que el artículo es la hostia y es la hostia el artículo y lo que él dice es si esto ocurre continuamente en el vacío bueno entonces veamos qué pasa cerca de la superficie de no retorno que rodea un agujero negro que se llama horizonte evento que es una superficie en la cual si pasas no puedes volver y él dice claro si el agujero negro es muy grande uno lo que dice la relatividad general es que la superficie no retorno no es muy distinta a cualquier otro sitio del universo o sea tú estás por ahí vagando flotando el espacio podría estar atravesando la superficie no retorno y no saberlo no notarías nada absolutamente por lo tanto como es un lugar como cualquier otro ahí también ocurre lo de la creación de partículas pero dice Hawking qué pasa si cuando se crean las dos partículas justo una sale para adentro y la otra sale para afuera y la que sale para adentro atraviesa el horizonte eventos cuando la atraviesa estoy contando una historia en realidad hay cálculos detrás por supuesto los muy complejos pero no no pero cuéntanos la historia la historia la explica lo explica muy bien la partícula que entra no puede salir porque su casa su estructura causal la obliga a irse para adentro por lo tanto la otra partícula que salió para afuera que en un contexto normal se volvería a juntar con la partícula las partículas se crean y desaparecen un tiempito muy 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 breve que hace que el pixelado de energía permita su existencia pero cuando una partícula se mete en el agujero negro la otra queda sola no puede desaparecer por lo tanto su energía pasa a ser un pasa pasa a existir infinita y por infinito tiempo por lo tanto su pixel de energía pasa a ser bien definido entonces alguien tiene que haber perdido la energía que esa partícula se lleva porque si no se viola la conservación de energía quiero recordar que hay un teorema que garantiza que la energía se conserva quien perdió la energía en este caso el agujero en el único otro actor que hay aquí es el agujero negro por lo tanto Hawking dice efecto neto en una partícula salió despedida y el agujero negro es un poquito más liviano ahora como la cuántica es una teoría de probabilidades eso va a ocurrir con una cierta probabilidad en toda la esfera que rodea el agujero negro por lo tanto el agujero negro yo pensé que era negro realmente que no emitía nada está emitiendo continuamente partículas de todos lados claro que no vienen de adentro bien de afuera justo el límite vienen del límite vienen de afuera pero pero vienen de afuera pero las emite y va adelgazando o sea que es a todos los efectos prácticos como si le emitiera adentro como si estuviera expulsando que había escuchado que muy muy dicho feamente pero es como si alguno agujero negro se pudiera evaporar claro la palabra se usa para evaporar o sea si un agujero negro no le dieras de comer lo dejas a dieta lo aíslas y hace poco a poco va se va evaporando sí y de hecho eso genera quizás el mayor conflicto con la mecánica cuántica porque lo primero hay que decir es que si uno calcula con la fórmula de jogging cuánto tarden a apurarse un agujero negro el resultado es más o menos un 1 con 60 y pico de ceros años el universo tiene un 1 con 14 ceros aún queda claro hay que aclarar también que tener 54 ceros más no es 54 veces mayor sino que es este un 1 con 54 ceros más más que la edad del universo en otras palabras todo lo que el universo ha vivido es un pestañe menos que un pestañeo comparado con la que está en el universo un agujero negro alguien podría decir alguien alguien con pasado ingenieril podría decir entonces que me importa si un agujero de un práctico no a cada alguien pragmático diría si un agujero tarda tanto en evaporarse que más me da nunca lo veré eso ya pero es que en la física si se puede evaporar hay que ver si eso está acorde con el resto de las leyes de la física y el gran problema es que uno puede puede fabricarse un agujero negro en el papel en el que uno dice bueno venga yo voy a fabricar un agujero negro acumulando una cierta masa de un modo tal que sea un tipo de estado cuántico que se llama estado puro que es un tipo de estado cuántico que bueno que tiene una cierta una serie de propiedades que la mecánica cuántica te garantiza que un estado puro siempre acabará siendo puro entonces genera el agujero negro y ahora se empieza a evaporar y yo espero que se evapore la evaporación del agujero negro es no lo terminé de decir hockin demostró que se evapora como si estuviera caliente constituyendo la temperatura exactamente igual si uno mira afuera debería haber un cuerpo caliente claro la emisión de un cuerpo caliente rompe esta condición de estado puro o sea cuando acaba de evaporarse el agujero negro lo que uno tiene en el estado final si me imagino toda la historia del agujero negro como una caja negra estado puro al principio al final no tengo estado puro eso viola la mecánica cuántica entonces hockin dijo si esto que acabo de contar yo es cierto está mal la mecánica cuántica cosa que nadie está muy dispuesto a aceptar porque no tenemos ninguna evidencia más que esta teoría más que esta idea que es un poco bueno que es algo además para colmo que ocurre en 10 a los 60 años claro que el universo es demasiado joven como para que haya pasado ni una sola vez claro ni una vez pasó por lo tanto andar tirando ya la teoría más exitosa amigo hocking no sin embargo ese problema es un problema que sigue dando dolor de cabeza hasta el día de hoy y que creemos los físicos teóricos que es la clave que el día que lo entendamos bien vamos a entender algo importante porque el cálculo de hocking parece correcto o sea todo lo que hace es legítimo o sea que la predicción es creíble debería ser cierta y entonces hay algo ahí digamos que está mostrando un conflicto entre la cuántica y la relatividad que además es un conflicto muy concreto muy fácil de caracterizar de saber cuál es entender exactamente que hay que resolver y en eso estamos más de hace cinco décadas entonces claro si un agujero negro tiene una temperatura como puede tener como tiene emite como si tiene una temperatura una temperatura imagínate un agujero negro de una temperatura de 5000 grados como el sol pues sería blanco como el sol sería blanco como el sol y uno si lo estuviéramos por ahí cerca la atmósfera lo veríamos amarillo como lo vemos como el sol por nuestra atmósfera y sería un agujero negro y sería un agujero negro la imagen esa que todos tenemos bueno de hecho ya se llegó a ver porque hace como un año y medio dos un agujero negro por primera vez se consiguió captar claro y es realmente es un agujero negro si la definición es sí pero ahí no se vio la luz esta que está hablando se vio la radiación de hocking lo que se vio en la luz de lo que lo rodea al agujero negro relación de hocking que es lo que tú comentas esa emisión de energía que puede acabar evaporando el claro lo que se vio aquí en la foto esta famosa el agujero negro no es esa radiación sino que es la luz de todo lo que rodea al agujero negro de hecho el agujero negro es el disco negro que está en el medio exacto ya lo otro es la filueta del agujero negro lo que se vio que el agujero en la foto es más bien de la silueta porque no se puede sacar una foto del agujero pero eso en una condición podría ser de colores eso podría ser de colores tendría que ser mucho más chico que ese es un agujero negro de astrofísico cualquier agujero negro provocado por el colapso de una estrella bueno duran durante billones y billones y billones de años sería negro a los ojos digamos para que tenga colores y que tenga cinco mil grados de temperatura más o menos que para que para que en vez de colores tiene que ser la para un agujero negro de ese tipo tiene que ser la etapa final hasta haberse evaporado bastante y haber soltado mucha energía y hacer calor hablando de de violencia en el en el universo porque al final un agujero negro hay mucha violencia y hay mucha expulsión de energía hay colapsos porque muchas veces un agujero negro se forma del colapso de una estrella muy masiva vamos a hablar de algunos de los objetos más violentos que existen en el universo por ejemplo las estrellas de neutrones que es uno de los de los elementos más curiosos y más y más y más violentos y más energéticos que existen para que la gente lo comprenda que es una estrella de neutrones y cómo se cómo se forma bueno una estrella neutrones es algo muy extraño pues con una especie de núcleo atómico pero de 10 kilómetros de tamaño muy pequeñito a nivel el pequeñito para como estrella sí claro y muy en el galáctico si es una estrella que es una estrella que muere y al colapsar qué tipo de estrella tendría que ser tendría que ser una estrella tipo sol mucho más masiva como tendría que ser la estrella para que se forme más masiva no tiene que ser más o menos la estrella de una masa de más o menos como mucho una vez y media la masa del sol o sea el sol puede ser el solo una vez y media la masa del sol la historia de las estrellas a las 3 hay todo un mundo con las estrellas porque qué tipo de estrella es una estrella depende de un montón de cosas y tiene que ver con y la historia de la estrella tiene que ver con por ejemplo el contenido de la estrella lo que hace la estrella es una gran bola de gas primero de hidrógeno que se va quemando y convirtiendo en helio luego el helio se convierte en elementos más pesados entonces según cómo se produzca esa combustión la estrella tiene unas proporciones de materiales de lo que lo que llaman contenido metálico los astrónomos que en realidad no quiere decir que sean metales sino que todo lo que no es hidrógeno y helio para ello es metal se llama metal bueno cuántos es ese contenido metálico determina de alguna manera la historia de una estrella entonces digamos para cada estrella hay que mirar con un poco de cuidado dónde está exactamente en lo que se llama la secuencia principal que son las estrellas típicas el sol es parte de una de ellas pero hay un montón de tipos de estrellas muy muy diversas bueno algunas de ellas cuando tienen como mucho una vez y media la masa del sol al morir y agotar el combustible y colapsar termina en un estado muy compacto en la cual toda la masa de la estrella está en un 10 kilómetros aproximadamente como el sol ahora de repente me diera 10 kilómetros saca pero toda la masa está ahí es toda la masa está ahí una cucharilla de café de esa estrella pese con mil millones de toneladas es una locura es que es brutal eso lo hicimos rápido pero es que pensarlo existe esto que esto existe en el universo o sea que no estamos hablando de lo que existe lo hemos visto de muchas maneras lo hemos visto una de las formas más lindas de verlas estas es lo que se llama los púlsares estas estrellas como todos ahora recordarán o lo habrán hecho ellos mismos cuando uno está patinando bueno uno normalmente no lo hace porque uno patina yo patino mal pero cuando uno ve los patinadores sobre hielo sobre todo cuando empiezan a girar y recogen los brazos giran más rápido eso es por la conservación del momento angular es una propiedad muy muy bueno que obedecen todos todos los sistemas en la física entonces claro si uno lo piensa un poco cuando la estrella toda la estrella están girando cuando se empieza a compactar empieza a girar más rápido igual que el patinador que recoge los brazos entonces una estrella que pasa de tener como el sol 640 mil kilómetros de radio a 5 kilómetros de radio es un colapso brutal en el cual la rotación aumenta muchísimo una estrella neutrones se calcula qué característica rota mil veces por segundo es una rotación muy muy rápida qué pasa esa rotación tan rápida como la materia que forma y si bien se llama estrella neutrones es un nombre medio equívoco porque en realidad no son no sabemos realmente de qué están hechas porque es materia lo que llamamos materia bariónica es la materia que forma el núcleo del átomo que normalmente son neutrones y protones pero claro los neutrones y protones sabemos que están hechos de quarks y en realidad los quarks por lo que vemos en los aceleradores de partículas según las condiciones que le impongamos pasan cosas no no siempre son neutrones y protones de hecho si no empieza a apretar y a comprimir la materia o a calentarla empiezan a hacer cosas raras en las que dejan de ser protones podría ser que una estrella neutrones su principal materia no fuera neutrones es que no son neutrones eso casi seguro sobre todo pueden ser neutrones sobre todo en la superficie seguro que en el interior donde la presión debe ser altísima es toda clase de o son estructuras hechas de quarks pero que en la tierra no conocemos porque ni siquiera podemos hacer experimentos es muy complicado hacer experimentos aumentando la presión en la materia bariónica no es tan difícil aumentar la temperatura porque lo único que hace es chocar hace chocar dos núcleos y ahí aumenta la temperatura muchísimo pero la presión es mucho más complicado entonces en realidad hoy en día que se está empezando a observar ondas gravitacionales que es vamos a ver seguramente un segundito lo tengo ahí lo tengo ahí a partir de estrellas neutrones está habiendo una vía muy indirecta pero muy interesante para poder conjeturar de que están hechas las estrellas neutrones ver si tu conjetura produce qué tipo de onda gravitacional produce y ver si coincide con lo que vemos pero estamos muy empañales con eso y todavía no sabemos mucho hemos llegado a ver alguna estrella neutrones bueno ondas gravitacionales estrellas neutrones sí pero lo que es la propia estrella estrellas hemos visto los pulsar que te estaba contando cuando empieza a rotar muy rápidamente qué pasa como hay materia cargada allí se producen campos magnéticos muy intensos en las direcciones de lo como si fuera del eje de la estrella y empieza a emitir como loca chorros de entre las cosas de luz entonces hay veces que hay pares de estrella neutrones una girando en torno a la otra y la que gira emite luz entonces como una especie de faro es un faro cósmico de hecho el primero que se descubrió fue en la década del 70 estos se llaman púlsares ahora se han descubierto muchos más y una de las cosas muy interesantes que fue de hecho el preliminar de el primer descubrimiento de ondas gravitacionales fue hecho ahí en forma indirecta y es que este faro cuando uno ve un faro convencional que en galicia tenemos muchos hay mucha costa y mucha costa más complicada la costa de la muerte por algo se llama así los faros suelen tener un periodo el tiempo que tarda los 12 segundos de oscuridad que diría drexler se mantiene siempre es el mismo periodo cuando uno mira un púlsar uno ve que va cambiando el periodo cada vez es más rápido en la aparición de la luz y la explicación es que la estrella que está girando y emitiendo luz va cayendo sobre la otra entonces cada vez se mueve más rápido si uno dice por qué está cayendo bueno la la explicación que uno que uno puede que no puede conjeturar es decir bueno la estrella al moverse sacude el espacio tiempo produce estas ondas gravitacionales que einstein predijo en el 16 y que ya hemos visto y entonces pierde energía y por lo tanto al parar de energía va cayendo y lo curioso es que cuando uno mira cómo ha ido cambiando el periodo de estos púlsar que se descubrió en la década del 70 que ya han pasado 50 años y no va viendo cómo va cambiando con el tiempo y uno hace el cálculo de cuánto debería cambiar por la pérdida de energía por ondas gravitacionales cuadra no bien como creo que niquelado tremendo perfecto o sea que estás casi explicado esto está completa o sea de hecho mucha gente podría decir para qué os habéis puesto a medir ondas gravitacionales directos y ya con esto están comprobados que existen sí pero igual los físicos somos quisquillosos y queremos además queremos verla queremos surfear las y claro claro y porque además una vez que la hemos visto que ahora ya hemos visto hace dos días se anunciaron el 35 detecciones más ya hay 90 detecciones desde que empezó a funcionar este estos aparatos podemos empezar a observar el universo una manera que no lo habíamos hecho hasta ahora y observar una parte oscura del universo que otra manera no podemos ver estamos descubriendo cosas fascinantes como por ejemplo hay muchos más agujeros negros de los que imaginábamos de masas que no imaginábamos algunas de las propiedades que hemos calculado de agujeros negros están en cuestión porque supuestamente hay masas que no debería no debería haber agujeros negros de ciertas masas por grande o por pequeña intermedia 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 o sea entre 65 y 130 masas solares más o menos se supone que una estrella de esa masa que colapsa tiene un mecanismo de pérdida de energía que hace que no se llegue a formar el agujero negro y sin embargo hemos visto una colisión de agujeros negros en la que uno de los dos al menos si no los dos está en ese rango de más hostia eso fue en hace en 2019 de hecho en los medios lo titularon un agujero negro que no puede existir así es un poco un poco too much porque el agujero negro sabrá si puede existir o no somos nosotros los que tratamos de escribirlo y quizás tenemos algún error nuestros cálculos pero entonces para terminar con el tema de la estrella de neutrones si con una nave nos acercáramos como sería sería extremadamente brillante sería de color claro como como tendría que ser por lo que sea me pillaste no sé la temperatura de la estrella de neutrones no estoy muy seguro tiene que ser muy elevada verdad yo creo que sí yo creo que sí pero la verdad que no estoy muy seguro cuál es la temperatura superficial o sea no sé si tan si más elevada que la superficial del sol pero tampoco creo que tan elevada porque no hay ya no hay este combustión claro no hay fusión nuclear ocurriendo la verdad que me pillaste no lo que sí que tiene que tener una masa espectacular es decir la la poder de atracción que tendría se podría orbitar perfectamente puesto sería como un sol pero un sol pero en pequeño el hermano pequeñito del sol pero pero a efectos gravitatorios como un solo sea la tierra podría estar mañana el sol se convierte en una estrella de neutrones y lo notaremos cuando vayamos a la playa pero pero no por la órbita la órbita seguiría siendo la misma porque y que notaríamos sí sin proceso porque por supuesto hasta luego pero imagínate que mágicamente se hablando de la magia tenemos una estrella de neutrones en vez de sol en notaríamos cambios a la luz claramente si no no que si sería algo muy visible a ver no yo no como no como no recuerdo cuál es la temperatura la respuesta no te la puedo dar completamente pero lo que sí desde luego la luz solar que tiene el patrón que tiene luz solar que tiene las siguientes características un 40% de la luz solar más o menos es luz visible es decir que bastante óptimo digamos del 100% un 40 nos sirve para a ver un 50 es infrarroja calienta no sirve para calentarnos y poder no morirnos en frío aquí y solo hay un 10% que esta luz ultravioleta que es la que es una putada porque tenemos que ir con protector solar a la playa porque es peligrosa etcétera etcétera claro si uno cambia radicalmente la temperatura de la estrella cambia radicalmente ese espectro y entonces depende cuál sea la temperatura de la estrella neutrones puede llegar a ser la realidad otra tampoco sé muy bien cuál es la la composición la emisión claro luego también está la potencia cuánta luz es emitida no sólo la temperatura sino cuánta luz al sol no cambias vale durante unos miles de millones de años quieto parado aguanta y no y no nos engullas aún nos va a engullir sí 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 ya 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 lo hemos hablado aquí que cuando el día que diga bueno ya estoy cansado hasta aquí hemos llegado boom venga expansión hasta luego y bueno ahí no sé si habrá humanos ya a ver yo creo como la desde luego en la tierra no o en la tierra quedarán pero es que yo creo que es y a ver yo soy de los que piensa que el futuro de la humanidad si queremos mirar a largo largo plazo tiene que haber una expansión aunque sea irnos a marte y alejarnos un poco pero tal vez en plano tiene que llegar la tierra no va a poder ser nuestro único nuestra única casa para toda la historia de la humanidad sí 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 hay un mínimo evidentemente largo plazo se joven de este argumento lo que decía que no hay que poner todos los huevos una canasta y que por supervivencia que explorar otras regiones yo igual entiendo el argumento y puede que sea correcto yo no simpatizo mucho con el argumento porque porque uno ve cuando cuando aquí hay pequeños trastornos climáticos en la tierra ahora uno ve lo complicado que es vivir cuando yo estuve hace un par de años visitando los telescopios de en atacama en chile y cuando vas a atacama y tú dices oye que vivir aquí los de la nasa primero que pongan acá un grupo de personas a vivir aquí pero sin que pueden ir al súper a comprar agua o sea que saquen todo de aquí y luego me voy a creer que se van a poder ir a marte porque realmente es en marte no va a haber opción de llamar a globo para que te lleve más vale que tengas todo y que no te olvides absolutamente nada a la tierra y no es sencillo pero sí que yo creo que hay que hay un ahí se está sobreestimando a nuestra fortaleza la fragilidad estamos muy acostumbrados a ver quién ha tenido un conejo en casa o algo algún o un pescadito uno ve que se mueren muy rápidamente muy fácilmente es muy complicado mantenerlos con vida porque un día te dejaste la calefacción puesta y se murió claro entonces pero cómo puede ser por un poquito de calor bueno nosotros también somos bastante así lo que pasa en general nos protegemos tenemos ropa tenemos calefacción tenemos no nos cubrimos y nos protegemos si puesto a condiciones muy hostiles yo creo que más con el bienestar porque quieras o no ahora nos hemos mal acostumbrado pero el hombre primitivo tuvo que aguantar condiciones pésimas durmiendo en cuevas y sobrevivió claro pero cuánto vivía 30 o 40 años claro eso sería como ir para atrás pero es que a lo mejor no nos queda otra que el problema está en si va a quedar otra bueno esto ya es hablar de muy futuro pero lo que sí que es cierto es que colonias humanas en marte aunque sean pequeñitas y sólo científicas yo creo que vamos a verlas incluso en vida tú crees que no en vida bueno yo soy mayor que tú y lo más que yo lo veo muy loco si dice que en 10 años envía gente este envía gente puede ser que no regresen y es otro yo no sigo mucho lo que él hace cada tanto veo cohetes que le explotan no me gustaría ser un astronauta y lo más no no por favor y ver esos cohetes o sea qué sé yo no sé este tú irías no no yo no de ninguna no tengo interés no 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 eres no eres como santaulalla no que él sí que es de los primeros que cogería y dice yo no quiero volver yo me quedo ahí me parece bien o sea no tengo objeciones pero tú te gusta mucho aquí me gusta aquí sí la comida verdad un buen asado te gustan los asados no un asado un pulpo en galicia o sea que tienes lo mejor de galicia y de y de argentina qué quieres que me quede con lo peor también también con lo peor eso sería galáctico hablar de lo peor de cada de cada sitio sería para para que sería un una estrella neutrones aquí meterla aquí empezar a hablar de lo malo no puedo volver a ningún lado bueno si has hablado antes volviendo al tema del universo de algo muy importante que son las ondas gravitacionales que es uno uno de los grandes temas de la de la física partículas moderna importantísimo yo te pregunto primero porque es tan importante porque a lo mejor mucha gente dice oye pero no es más importante verlo con un telescopio que una onda porque es tan 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 importante porque los científicos estáis revolucionados con esto bueno es tan importante como ver con un telescopio el problema es que con un telescopio desde hace galileo levantó el primer telescopio la vista del cielo en 1609 entonces llevamos ya le hemos dado los telescopios mucho por supuesto que seguirán funcionando los telescopios pero digamos le hemos sacado partido ya muchísimo el tema es que esta nueva forma de telescopio debe entenderse así como una nueva forma de telescopio más más rara o sea es muy rara no es un ojo que mira por un tubo más indirecto a ver simplemente no hay ojo no es luz lo que uno está viendo pero es algo parecido a la luz mucho más tenue más difícil de detectar las detecciones si fuera el equivalente al ojo es como si uno mirara por el telescopio pero en lugar de ver con claridad no sé a júpiter y uno viera todo muy borroso y en realidad tuviera que procesar todos los datos para sacar información en ese sentido es un poco más frustrante se quiere no están digo digo la observación no sólo requiere instrumentos complejos que uno no puede montar en casa no hay aficionados de ondas gravitacionales como si hay astrónomos aficionados porque uno no se puede montar un interferómetro de cuatro kilómetros de brazo en su casa un bus son así de grandes si si el de los que hay en eeuu son una l de cuatro kilómetros de brazo con una tecnología más sofisticadísima el vacío un láser todo esto para captar las ondas gravitacionales todo esto para que para todo esto para captar que uno de los brazos de la l se contrae respecto del otro una milésima parte del radio un protón y uno diría de hecho 11 si crees que es imposible esto está en mi club porque también lo creía que va pero lo lograron esta gente lo logró con mucho ingenio con mucho ingenio ahora para poder ver como es tan tan complejo lo que uno quiere ver tan difícil de ver uno en realidad lo que tiene que hacer es una enorme técnica de cómo sustraer toda fuente de ruidos tú imagínate sólo por el los sismos no digo terremotos el movimiento sísmico de la tierra pero mareas el movimiento de las placas continentales producen efectos mayores que ese entonces los tienes que ir restando la forma de restarla es muy ingeniosa porque igual que en el mundo la música uno tiene ecualizadores y uno dice hoy está agudo no me gustó y borra el agudo porque eliminan la frecuencia del agudo aquí también pasa algo parecido en los sismos salvo los terremotos pero los sismos permanentes de la tierra ocurren todos por debajo son vibraciones que están todas por debajo los 10 hercios o sea 10 veces por segundo entonces bueno uno dice desde la tierra no voy a observar nada hay ondas gravitacionales de esa frecuencia si lamentablemente de la tierra me tengo que olvidar de ellas porque nunca las voy a poder ver están tapadas por el ruido pero en los 100 hercios entre 50 y 300 hercios digamos tenemos como una ventana de oportunidad y no hay grandes fuentes de ruido y ahí es donde hemos observado lo que hemos observado hasta ahora y que son hemos visto de los 90 veces que hemos visto algo unas 80 y varias 85 digamos han sido pares de agujeros negros fusionándose es decir dos agujeros negros están orbitando y que empiezan a caer uno sobre el otro en un movimiento espiral que termina con una fusión de los agujeros negros en ese movimiento sea toda masa que se mueve genera sacude el espacio-tiempo y genera una onda gravitacional lo que pasa es que es tan débil que es imposible de medir por ejemplo cuando están cayendo los agujeros negros durante todo el movimiento que puede llegar a ser de millones de años o sea no empiezan a caer de un día para el otro están cayendo durante millones de años pero mientras tanto había muy lejos no hay manera de que veas nada lo único que uno tiene posibilidades de ver es el instante final que es el lo que se llama el espiraleo final esa danza final la fusión y luego cuando se fusiona el agujero negro termina todo en un agujero negro más grande que lo que hace es deformarse un rato y hasta que se estabiliza en su forma final que es básicamente bueno si no tuviera si no rotar sería una esfera es un poco más complejo que eso pero su forma final entonces hay tres fases la de lo que se llama en inglés inspire link es un movimiento en espiral la de la fusión en sí y la del relajamiento esas tres fases son las que se observan pero toda esa parte final dura por ejemplo en la primera observación que se hizo dura 0,2 segundos 0,2 segundos claro tú ves la señal en la tierra tú ves la señal con claridad y de hecho eso duró o sea esos 0,2 segundos es lo que duró en la en la realidad también a ver en la realidad ahí si estuviéramos ahí al lado y mira ahí lo pudiéramos ver tendrías que hacer tendrías que ser bien los cálculos para ver porque por supuesto que cerca donde un cuerpo muy masivo el tiempo se dilata entonces claro también está pero los 0,2 segundos son aquí o sea aquí medimos la onda y la onda tenía 0,2 segundos de extensión que fuese un momento real no o sea de hecho eso es una cosa así este y claro alguna vez que tú la ves el otro día estaba una charla y me hizo una pregunta muy buena una vez que tú ves esa parte final tú dices bueno pero yo sé que esa historia final tiene una prehistoria que es este movimiento durante millones de años entonces no puedo ir para atrás en la onda porque estos detectores están detectando todo el tiempo no puedo ir para atrás en la onda para ver toda la historia de estos agujeros negros y no no puedes porque el ruido o sea esto es una señal lo que tú ves es una señal que hace así como si fuera un electrocardiograma que lo que ve es el movimiento de los espejos pero al mismo tiempo está el ruido sísmico el leñador que en Luisiana tiró un árbol y cayó el científico que estornudó todo aquello que produce la tierra que se mueve entonces tienes una señal de ruido permanente todo lo que esté por debajo del ruido no lo vas a ver nunca tendrías que conocer perfectamente el ruido para restarlo y ver entonces la señal pequeñita que estaba ahí debajo y eso por supuesto que hacerlo de una manera creíble es muy difícil si hacerlo los físicos somos muy lanzados y lo podemos hacer para que luego alguien nos crea y si se colocara eso mismo en el espacio ahí se podría mejorar si de hecho se basa o sea hay un proyecto de hacerlo este experimento se llama el ligo el de olaigo el que se hizo el que está inicialmente en eeuu en dos puntos eeuu ahora hay un punto también en italia cerca de pisa que se llama virgo y se está por abrir uno en india que se llama cagra van a ser los cuatro observatorios en la tierra pero hay un proyecto europeo para lanzar en lo que se llama llamar lisa supuestamente en el año 2033 siempre cuento que cuando a mí me decían 2033 yo decía es como que me digas nunca hasta que me acordé que mi hipoteca vencía 2043 y dije bueno pues no es tanto yo no sé si yo sospecho va a tener demoras porque el proyecto es increíble eso es de ciencia ficción o sea son tres satélites van a estar a millones de kilómetros de distancia los tres formando un triángulo equilátero orbitando la tierra van a orbitar el sol yo creo que van a ser puestos en órbita y la órbita del sol creo no estoy seguro de locura y van a enviarse láseres entre ellos y la idea es observar el paso de las gravitaciones que va a producir deformaciones de ese triángulo la ventaja es que al no estar en la tierra uno puede ir a frecuencias muy bajas no hay sismos entonces uno podría ver ondas por ejemplo de producidas por buscar negros supermasivos como el que se supone que está en el centro de la galaxia que también cuando algo le ocurre cuando se mueve o lo que fuera produce ondas que no no podemos ver porque están en un rango como igual que los perros chiquititos ladran más agudo de los perros grandes los agujeros de los chiquititos emiten ondas más agudas que los agujeros negros grandes entonces para ver algo grave de poca de una frecuencia muy baja necesitamos ir al espacio y se supone que lo haremos eso sí que si me invitas en el 2035 quizás estoy contando algo a lo mejor ya no se puede pensar así hasta que no pagas la hipoteca tranquilo que no te van a dejar morir pero tú vas a seguir pagando hasta que termines la hipoteca esos son más tienen más técnicas que los del espacio que los de ligo y todos estos entonces bueno es un proyecto espectacular lo que está diciendo suena a ciencia ficción imagínate a millones de distancia que hemos de distancia con láseres pero bueno si se está pensando es que realmente es creen que lo pueden hacer por lo tanto ojalá está en elaboración está en elaboración no es que esté en fase de estudio ya se está haciendo si tiene fecha de lanzamiento bueno ya si lo piensas hasta el colisionador de partículas de ginebra si te lo llegan a decir hace 80 años la gente hubiera dicho eso es imposible vas a hacer un círculo de kilómetros bajo tierra no no me lo creo entonces no se tiene que subestimar al humano y las cosas que pueden hacer más cosas sencillas origen origen del universo eso es eso es abc bueno mejor es más es ya está más sencillo de lo que de lo que muchos podemos pensar no a ver el origen seguramente vas a decir que con casi toda seguridad viene el big bang no de un de un de lo mínimo a la explosión y es lo que más se cree a ver no 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 usemos la palabra se cree bueno se sabe hay una cosa importante es que los físicos llamamos big bang algo distinto a lo que el público llame big bang entonces déjame aclarar ese punto que es una confusión permanente venga todo el mundo cree que el big bang es el origen del tiempo de hecho cuando hawking titula el libro una breve historia del tiempo yo creo que alimenta un poco esa confusión entonces big bang es cuando no había nada y de repente hay algo no no tenemos ni idea de mejor dicho tenemos varias ideas pero todas muy especulativas sobre cómo ocurrió eso pero realmente no sabemos perfectamente el universo puede haber tenido una vida infinita lo que sabemos es que si uno toma el universo actual y tira la película para atrás sí que podemos ver cuándo en el pasado debió haber tenido el tamaño cero digamos simplemente extrapolando tu ves un algo que crece y tú dice bueno para la película retrocede y dime en qué momento está todo reunido en el centro en un punto no el centro en un punto no hay centro claro en un punto vale uno puede hacer ese ejercicio y uno ve que son 13 mil 800 millones de años ok ahora me creo ese punto de hecho hay un hawking y penrose demostrar un teorema de que ese punto existe en el pasado me debo creer ese punto y llamarlo big bang no yo como físico diría no porque porque en ese punto la relatividad general no vale no no tiene ningún sentido la ecuación no tiene sentido por lo tanto un poquito antes no sé cuánto antes pero un poquito antes de que llegar ese cuando estoy retrocediendo la película imaginaria un poco un segundito antes un instante antes de llegar allí tengo que decir paren las máquinas porque estamos entrando en zona desconocida o sea la física que conocemos hoy no puede decir nada a partir de un instante para atrás por lo tanto de ahí para atrás lo que pasó ni idea deberíamos comprender desde luego primero cómo se fracciona un segundo cómo vamos a llegar cómo vamos a llegar a tiempo t igual a cero si te acabo de decir hace no sé media hora que no sé si existe el tiempo 0,800 son unos segundos no sé si existe de hecho probablemente creemos que no existe entonces cómo vamos a llegar a cero entonces qué llamamos big bang los físicos hay una hipótesis llamada inflación cosmológica que habla de una expansión acelerada que tuvo que ocurrir que déjame de momento no comentar mucho más sobre eso que acaba en un proceso en un en un proceso que se llama recalentamiento en el cual el universo se llena de materia y a partir de empieza a expandirse eso ocurrió unos algo así como una trillonésima una billonesima de segundo o una quintillonésima de segundo después del presunto inicio del tiempo que no sabemos si existió a partir de ahí salvo algunas cosas que salvo algunos hitos cosas que tuvieron que ocurrir y que no sabemos bien cómo ocurrieron conocemos el resto de la historia del universo de manera bastante buena yo te diría para para ser un poco más cauto desde la trillonésima de segundo en adelante comprendemos cualitativa y cuantitativamente el universo bastante bien entonces en ese sentido te puedo decir no no es un mérito mío es un mérito de la comunidad científica comprendemos muy bien es la conformación de galaxias de estrellas mucho antes que eso mucho antes que la luz escapa mucho antes de que la luz escapara mucho antes de que se formaran ya sea todo la todo el proceso que llevó a la formación de núcleos atómicos primero de hidrógeno luego de euterio luego de helio y que fue además fue fascinante porque todo eso ocurrió en muy pocos minutos digamos básicamente más o menos a los 15 minutos de la historia del universo estaba el pescado vendido caminan todos como intentemos nosotros minutos porque ahí el tiempo era de me imagino que sé que tenía otra cualidad el tiempo a ver el tiempo de ahí no era el mismo que el de hoy efectivamente pero pero lo que sí es es que el tiempo una de las hipótesis con las que con las que se trabaja cuando uno cuando uno estudia esto y es muy difícil salirse de tipo de decir que simplificadora es suponer que el universo en el pasado oa grandes escalas es igual en todos lados y en todas las direcciones para simplificar un poco también comprender es para simplificar los cálculos desde luego sin esa simplificación no puede hacer casi nada claro de hecho lo sorprendente es que funcione muy bien la simplificación según no podría decir pero cómo puede ser eso yo miro el cielo y no ahí está andrómeda y ahí no está entonces existe esa dirección es la misma que ésta claro a día en el momento actual del universo para poder aplicar esta simplificación hay que tomar no pensar en distancias del sistema solar ni de la galaxia ni siquiera de el grupo local de galaxias hay que tomar unos 300 millones de años luz como si fueran un punto es decir uno tiene que agarrar miles de galaxias y promediarlas eso es un punto y el punto al lado son otras miles de galaxias y así el universo sí que luce más o menos igual en todas las direcciones y homogéneo o sea igual en todos lados y en todas las direcciones entonces de forma cronológica sé que ya hay cuatro o cinco derrames entre la gente que está viendo esto tranquilos no son temas súper interesantes espero que tengáis a quien cerca un poco así de forma intentando ser simple resumida la cronología de desde que conocemos lo que has comentado a los trillonesima desde conocemos esta expansión hasta hoy qué tapas ha habido de de creación del universo que es lo que había desde que sepamos primero bueno a ver lo que podemos conocer del fíjate que esto es algo muy bonito para poder conocer qué pasaba en diversiones en aquellos tiempos donde era era muy pequeño y muy caliente lo que tenemos que tenemos que hacer tenemos que para poder experimentar eso como no podemos viajar atrás en el tiempo para ir a ver qué pasó y presentarnos ahí con un notario para ver qué estaba pasando lo que hacemos es producir eso en la aceleración de partículas hacemos chocar núcleos atómicos en el lhc o también en experimentos en eeuu también y producimos durante un instante muy pequeño de tiempo el estado de la materia de aquel momento entonces vemos qué propiedades tiene entonces podemos meter nuestras ecuaciones aquello que vamos sacando de las de lo que vemos entonces aunque pareja increíble conocemos muy bien el estado de la materia desde la trillonesima segunda en adelante por eso te digo que estamos muy seguros porque a la gente le puede sonar exótico y puede creer que el que el estado de la materia en ese momento era algo desconocido para los físicos y no es algo muy conocido para los físicos y que había en ese momento desde bueno lo que había era digamos la materia que conocemos a día de hoy estaba formando un gran un gran caldo galego muy homogéneo en el cual estaba toda la materia junta incluso con la materia oscura que hemos descubierto también que no sabemos de qué está hecha pero también estaba allí todo está formando un caldo en ese caldo incluso la luz estaba como parte del caldo y claro no diría cómo la luz como parte del caldo si la luz yo la suelo ver de otra manera distinta la luz suele viajar por ahí libre está en esa lámpara y viaja hacia mí y nadie se lo impide ya pero es que eso ocurre porque aquí qué temperatura tenemos aquí en la habitación no sé no tenemos la temperatura que había en ese momento que era de este billones de grados a esas temperaturas sabemos porque lo vemos en los aceleradores aceleradores de partículas que la luz no escapa la luz está rebotando entre con las partículas la luz interactúa con ese masacote de partículas y entonces si nos imaginamos un una partícula de luz un fotón queriendo escapar debemos imaginarnos yo cuando cuento esto siempre hablo de un grupo de rock argentino que se llama los redonditos ricotta acá no hay ningún equivalente porque es muy único el fenómeno que hacen conciertos para medio millón de personas en lugares al aire libre y además conciertos que tienen pocos medio millón si no estoy exagerando si son gigantescos y antes con luego medio millón búscalos luego en google y lo vas a ver la gracia rata blanca o alguno de estos pero pero estos son medio millones fenómeno absolutamente demencial tienen que anulan nos desde que decidieron no ir más a estadios empezaron a hacerlo en lugares al aire del aire libre fuera de ciudades vivan eso el orden de magnitud 200 300 500 mil personas es impresionante y en algún momento se jactan de tener el poco más grande del mundo y tú imagínate un poco de ese número de personas ahora la partícula de luz sería una persona que quiere ir al baño en medio del pueblo que se quiere el baño pues no no vas a poder si intenta ir al baño que va a pasar va a ser rebotado aleatoriamente entre la gente que está haciendo el poder y es lo que pasaba con eso pasaba en los fotones no sería los fotos tuvieron que esperar para poder escapar y comportarse como los fotones que vemos hoy en día a que se enfríe el universo lo suficiente para que venga un tema lento todo el mundo se siente escuchar o como mucho mueva los encendedores así entonces ahí si me levanto y voy al baño y ahí los fotones pudieron escapar eso ocurrió cuando la temperatura bajó tanto como los 3000 grados uno podría decir porque 3000 grados y el sol tiene 5.800 y la luz llega del sol para aquí ya pero es que bueno ahí hay todo un tema muy interesante que la estructura sería la misma claro sobre todo porque nuestro universo tiene una particularidad que sí que es una característica que no tiene es porque es así o sea no sabemos por qué es así que es que si uno compara cuánta luz hay comparado en cuánta materia hay hay mil millones de veces más luz que materia por así decirlo entonces la luz a la hora en la cual cuando en el universo temprano estaba todo muy caliente y entonces había por ahí un electrón dando vueltas y por ahí un protón y el electrón que miraba con cariño al protón y decía me gustaría hacer contigo un bonito átomo hidrógeno pero cuando quería acercarse una partícula de luz lo golpeaba y lo alejaba entonces no podía acercarse había que esperar que baje la temperatura cuando la temperatura bajó lo suficiente para que en teoría el electrón ya diga hombre ya ya estamos suficientemente fríos para déjeme formar mi átomo con ese bonito protón todavía como había tanta luz tanta más luz que materia todavía había esta misma cola de luz ultravioleta de la luz solar que es es luz muy energética que el sol emite y que es como residual es el 10% la luz del sol y que es molesta no es el grueso la luz del sol pero molesta y produce cáncer de piel pues ese residual era digamos por decir una manera el 10% de la luz primigenia hay tanta más luz que materia que era mucha luz entonces seguía habiendo fotones que seguían empujando el electrón impidiéndole formar este bonito romance con el protón para formar un átomo sólo a los 3000 grados pudo por fin el número suficiente de electrones y protones formar átomos neutralizarse porque hay un electrón y un protón pasan a ser neutros cada uno con su carga se juntan y tienen carga cero y ahora sí un botón que quiere viajar dice uy aquí la materia es neutra puedo moverme tengo vía libre tengo vía libre todo esto mientras también se expandía todo esto es una expansión enfriamiento y la luz que el enfriamiento es producto de la expansión claro cuando te compactas algo lo calienta lo calientas y cuando no y todo esto estamos hablando de que todo este lío en pocos minutos el último el de la luz que se escapa ocurrió los 380 mil años a vale vale esto ya fue un poquito más pero lo más lo más chocante es que las condiciones para que la luz la temperatura del universo fue la suficiente para que en teoría la luz escape pero no escapó por este residual que mencionaba recién a los 300 mil años se hubo 80 mil años de demora entre que las condiciones ya estaban medio dadas y faltaba pero como era tan abundante la luz no se pudieron terminar de dar hasta 80 mil años más tarde lo que se dio el primer minuto los primeros minutos fue la formación de los núcleos que es algo digamos la formación de los núcleos es algo anteriormente a eso había quarks había lo que se llama el plasma de quarks y gluones quarks por ahí formando una especie de gran sopa que hoy en día podemos verlos desde el año 2000 podemos ver en un experimento que primero se hizo en eeuu y ahora se hace en el hc y cuando se enfrió lo suficientemente los quarks a temperaturas a temperaturas suficientemente bajas por así decirlo que son altísimas pero son suficientemente bajas los quarks ya no pueden estar solos entonces los quarks buscan a otros dos para formar tríos esos tríos se llaman protón o neutrón según que quarks sean entonces ahí se formaron protones y neutrones pero ahí hubo toda una historia muy muy bonita que el que quiera leer un poco más sobre esto está hay un libro clásico que es el los tres primeros minutos del universo que escribió steven weinberg que se murió hace muy poquito que cuenta toda esta historia muy bien los neutrones si yo te hubiera traído al principio la entrevista de regalo en lugar de un libro digamos mil neutrones en una cajita bonito para la próxima lo hago pero tienes que estar atento porque cada 15 minutos la mitad se van convirtiendo en protones expulsando un electrón entonces cuando sé cuánto tiempo ha pasado porque el tiempo se pasa muy rápido pero claro ahora mismo habría casi todos protones habría unos poquitos neutrones entonces ese mismo riesgo de perder a los neutrones lo tuvimos en ese primer en esos inicios del universo porque si hubiéramos perdido todos los neutrones no habría no habría átomos porque los neutrones son cruciales para que haya núcleos más complejos que el hidrógeno básicamente porque si tú quieres formar un núcleo traes un protón con otro protón y se repelen entonces si quieres empujar ok si logras empujar lo suficiente para que estén muy cerca la fuerza fuerte termina siendo otra atractiva pero necesita los neutrones para que haga para que aporten por así decirlo el pegamento adicional que hace que sus semanas se sostenga entonces sin neutrones no hay núcleos más complejos que el hidrógeno tenemos un universo de hidrógeno un poco aburrido entonces fue crucial que todo esto pase en pocos minutos porque si no nos hubiéramos quedado sin neutrones y otra serie listo lo que hablábamos del milagro no de los milagros para que estemos aquí esto es una es una serie de coincidencias tremendas de la propia creación del universo de nosotros por supuesto primero tenemos esto y luego que a nivel cósmico qué etapas habría después una vez ya se han formado y la luz ha escapado se han formado núcleos tenemos átomos no que serían parecidos no serían los mismos que tenemos y que vemos hoy en día si al principio se formaron solamente hidrógeno y helio básicamente tres cuartas parte de hidrógeno una cuarta parte de helio y muy poquitito el litio y berilio muy pocos elementos primigenios del universo y luego se escapa la luz se sigue expandiendo de estos elementos y luego es curioso porque en principio estaba todo dado para que el universo luego sea muy aburrido hidrógeno helio litio y poquitito trazas de litio por ahí y sin embargo ocurrió algo que cambió torció la historia del universo nuevamente que es el hecho de que por atracción gravitatoria este estas átomos de hidrógeno empezaran a aglomerarse allí donde había una mayor densidad aglomerarse aglomerarse hasta que empezaron a compactarse y al compactarse calentarse y en algún momento se producen las condiciones que permiten que nazca una estrella que se empieza a generar fusión nuclear en el interior la fusión nuclear en el interior remite luz o sea es muy muy impactante pensar que la luz fue emitida en el universo los 380 mil años y luego no sé cuántos como 400 millones de años de oscuridad absoluta o sea la única luz que había era esa primigenia no había nada que emitir a luz y esa primigenia que pasó donde sigue estando hoy la medimos hoy la vemos el fondo cósmico en microondas si la gente busca esto es lo que se ve también en televisión cuando la cuando tú tienes la tele sin sintonizar con esos puntos negros las tres antiguas a ver es una fracción es una fracción de eso pero eso está ahí está ahí o sea contribuye a eso pero en realidad hay algo que está muy por encima de eso por lo tanto yo no diría que lo que ves ahí es eso uno puede calcular y ver que de ahí no me acuerdo contra el 1% sería esta radiación la radiación fue detectada por cierto de una manera accidental por dos personas que luego ganaron el nobel pensias y wilson que estaba haciendo un experimento de telecomunicaciones tenía una antena porque hoy en día esa luz que en su momento era una luz de correspondiente un cuerpo de 3.000 grados por lo tanto rojiza si no hubiera estado presente en ese momento el universo jordi viaja al pasado estás ahí verías un cielo en un planeta de aquel entonces un cielo nocturno rojizo no negro como vemos hoy en día hoy lo vemos negro porque el universo se expandió la luz se expandió y entonces esa luz primigenia hubiera dado ese tono rojizo al cielo al cielo nocturno sin que nos iluminase una estrella directamente sin que nos iluminase una estrella y de hecho hoy en día se estiró esa luz ya se estiró tanto que nuestros ojos ya no ven nada ven el cielo nocturno pero si pones antenas de microondas ven esa luz que está ahí la hemos visto no sólo lo hemos visto sino que quiero quiero dejar esto bien en claro porque este quizás no es punto más fuerte la cosmología la hemos visto con tal lujo de detalles que podemos estudiar detalles este detalles de una parte en 10.000 o en 100.000 de esa luz primigenia es decir yo diría que lo que más comprendemos de toda la cosmología es eso la luz primigenia la luz primigenia pero podemos estudiar en todo detalle y es fácil de es fácil de observar una vez que ya te das cuenta de qué es lo que quieres medir te fabrica el instrumento es mucho más fácil de medir que las ondas gravitacionales por ejemplo mucho entonces los primeros objetos galácticos grandes fueron las estrellas claro primero bueno o sea las galaxias yo no soy experto en ese tema pero la acumulación de materia en grumos por así decirlo en cúmulos bueno fue lo que dio lugar a galaxias estrella dentro de las galaxias hay zonas dentro de la galaxia que son que tienen particularmente una particular acumulación de materia que son como maternidades de galaxias donde nacen de estrellas perdón donde nacen permanentemente estrellas de hecho estas son cosas que yo de hecho aprendí hace poco porque son yo no trabajo en este tipo de cosas pero se habla yo no lo sabía pero si uno puede preguntarse si el sol tiene hermanas en el sentido del sol nació de algunas maternidades y entonces si había en el mismo parto por ahí había otras estrellas y es una pregunta en astronomía que se hace y que de hecho una de las discusiones que hay si seríamos capaces de reconocerlas aparentemente hay algunas características comunes de estrellas nacidas en una región parecida al mismo tiempo pero pero bueno entonces lo bonito es que después de muchos millones de años de un universo básicamente oscuro con esa única luz primigenia porque no había ninguna otra cosa que pudiera emitir luz empiezan a aparecer nuevamente esta fuente de luz que son las estrellas que se empiezan a formar mucho más tarde eso es muy sorprendente luego por supuesto que cuando la materia era que colapsaba gravitacionalmente era menor no tenía una masa suficiente para formar una estrella formaba planetas y así empezaron a aparecer planetas sistemas como el nuestro y hola y aquí estamos y aquí estamos nosotros porque él cuando se enseña un mapa del universo se enseña siempre ovalado porque tiene esta forma no bueno por lo mismo que la tierra cuando no es el globo terráqueo uno puede mostrar que poner el globo terráqueo sobre la mesa como un globo que también existe esa esa imagen del universo hecha globo que es la forma correcta pero si la quieres ver en un plano en una pantalla ordenador en un papel claro lo abres como un óvalo como como la tierra como cuando ve la tierra representada en un óvalo es exactamente lo mismo sólo que la esfera terrestre sería así mirando para abajo si la esfera celeste mirando para arriba pero coges la esfera celeste y la abres y el universo es finito infinito el universo observable es finito pero el universo hoy las evidencias apuntan en el universo es infinito infinito sí porque justamente la luz del fondo cósmico microondas permite ver con mucha claridad una una de sus características y si la gente mientras hace una pausa o después va y mira el una imagen del fondo cósmico microondas y sobre todo del análisis de esa señal van a ver que hay un gran pico de algo que no voy a contar ahora porque es un poco complicado pero que la posición de ese pico ocurre en un lugar que la teoría dice que sólo ocurriría si el universo es plano cuando digo el universo plano ojo los terraplanistas tranquilos por favor no que viene que viene el momento ha llegado este momento de tantos años esperando llega aquí la construcción llegó el momento no un plano bidimensional tridimensional no por supuesto eso es tridimensional pero un plano en el sentido que tiene ejes cartesianos como los que apretamos en el colegio en las grandes escalas por supuesto podría de hecho creíamos que es esférico lo más lógico de alguna manera en el universo esférico de vuelta una esfera tridimensional que es lo que va creciendo que va creciendo la imagen del globo que se expande y ahora se cree que no y ahora ahora digamos yo creo que el 99% de la comunidad todavía hay artículos cada tanto hace poco un par de cosmólogos muy famosos que argumentaron que estaba todo mal y que en realidad es esférico y bueno básicamente lo que decían era que de todas las evidencias que tenemos hay que ponderar algunas como más fuertes que otras y por lo tanto algunas es preferible descartarlas siempre cuando cuento esto pongo el ejemplo que tú tienes un crimen y entonces tienes una persona que le pareció ver a alguien que cree que era alto porque vi una sombra en una no sé qué bueno tienes varias pistas de este tipo y luego tienes el puñal con la huella de dactilar y una el genoma de la persona entonces tú tú podrías decir pongo sobre la mesa las evidencias huella dactilar del sospechoso genoma imagínate que corresponde a persona de un metro setenta pero luego hubo alguien que vio creyó ver a alguien de dos metros entonces tú dice no tengo que descartar el genoma no no descarta el genoma porque sabes que es más fiable eso que él la observación de una persona que ni siquiera está segura de lo que vio acá pasa algo parecido o sea la evidencia del fondo cósmico microondas es buenísima y hay otra evidencia que no son tan buenas entonces según el peso que le des a las evidencias el relato es uno o el otro pero el acuerdo yo creo del casi cien por ciento de la comunidad es que hoy el universo es plano de hecho a bilweb que es un físico bastante mediático que alguna vez habrá aparecido aquí sí y habla bueno el sí que el tema extraterrestre es bastante abierto a pensar en ello efectivamente bueno el tío es un crack él es muy bueno o sea que a lo mejor hay gente que lo tiene como como un no friki pero si alguien un poco oído y el tío realmente a nivel que aquí es friki sí tienen tiene tiene la parte de que realmente tienes un poco un profesor en harvard no cualquiera y tiene trabajos muy buenos pero es un tipo muy prolífico y muy yo diría que le gusta también un poco el provocar el propio hecho de ser prolífico o sea no es tan no es muy normal que una persona de su jerarquía sea tan prolífica porque normalmente los trabajos llevan tiempo claro entonces yo creo que es una persona muy muy tentada cuando tiene alguna idea que es medio que va a producir ruido le gusta dar que hablar le gusta dar que hablar evidentemente le gusta dar que hablar bueno él sacó un trabajo muy poco después de este que decía que el señor ser esférico que pedía revisar esta idea de que es plano y que el título era muy elocuente era el puré epiato remedando a galileo cuando dijo el puré se mueve decía y sin embargo es plano y y triturando el paper anterior y domina el click bait domina el click bait también sabe poner títulos sí sí entonces claro si es plano es infinito no 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 hay no tiene para que la gente lo entienda cuando se dice plano es como si tú coges una nave y tiras recto no no llegarías al mismo punto origen que es como pasaría en la tierra que tú darías la vuelta y es lo que nunca que volverías al mismo punto de origen este caso tu tiramilla es que el solo concepto de pensar que es un poco más más difícil no hay una dificultad sobre lo que acabas de decir o sea es cierto pero con una dificultad que es que cuando tú viajas en una nave o con luz tienes el gran problema que viajas una velocidad en una dirección en un universo que se expande entonces en realidad lo que lo que ocurre que es tremendo es que nunca vas a llegar ni siquiera al borde de lo que hoy ves como el borde de tu universo o sea hoy vemos un borde lo que se llama un horizonte sí a todos los efectos idénticos al horizonte geográfico o sea simplemente ves hasta allí porque la vista no te da más si te mueves el horizonte se mueve contigo pero el al mismo tiempo el universo se expande entonces la una galaxia que estaba allí una isla que estaba allí detrás del horizonte que tú dices bueno voy a avanzar un poquito para que para que me aparezca en mi horizonte la isla en la tierra claro eso va a ocurrir porque la tierra no se está expandiendo en el universo cuando tú avances para ver esa isla esa isla ya está más lejos se sabe qué velocidad se expande bueno se sabe velocidad se expande pero ahí el tema más interesante hoy porque de hecho es una crisis casi en toda regla en la cosmología es ese la velocidad de expansión del universo hoy se puede medir de dos maneras distintas al menos en realidad de tres pero hay dos que eran las clásicas una es mirando como hizo Hubble en la década del 20 que fue la primera vez que se dio cuenta que el universo se expande que es mirar a galaxias lejanas ver la luz del hidrógeno que tiene en todas las galaxias hay sobre todo hidrógeno entonces uno ve la luz la descompone en sus líneas espectrales como si fuera un prisma descomponiendo la luz del sol en un arco iris y uno busca la línea del hidrógeno que está que es muy abundante y la ve desplazada hacia el rojo por efecto Doppler porque esa galaxia se está alejando entonces uno dice además uno puede calcular a qué velocidad lo hace luego uno puede medir a qué distancia está esa galaxia usando técnicas más avanzadas bueno técnicas básicamente que de hecho se descubrió también al principio del siglo 20 midiendo estrellas que se llaman cefeidas que te permiten bueno es todo un tema ese que podemos hablar después si tienes ganas entonces puedes ver a qué velocidad se aleja cuando está a una cierta distancia y descubres como descubrió Hubble que cuanto más lejos más rápido se aleja de hecho literalmente doble de lejos doble de rápido triple de lejos triple de rápido entonces puedes ver puedes calcular si tú dibujas en un en un en un diagrama en en el eje horizontal distancia en el eje vertical velocidad alejamiento todas las galaxias van van cayendo sobre una línea recta cuanto más lejos más más rápido se alejan la inclinación en línea recta es la velocidad de expansión del universo hoy uno la puede medir muy bien y da una cantidad que son más o menos 72 kilómetros por segundo por lo que se llama un megaparsec un megaparsec son tres millones de años luz o sea una galaxia que está tres millones de años luz de nosotros se aleja 70 minutos por segundo una que está al doble 140 etcétera alguien estará pensando o quizás tú estás pensando que si me alejo lo suficiente se va a alejar a la velocidad de la luz efectivamente desde ahí para adelante por eso es infinito ¿no? bueno no eso podría ocurrir en un universo esférico también pero lo que sí es cierto es que desde ahí para adelante ya no todas las galaxias están de ahí para desde esa línea imaginaria es como una línea logarítmica ¿no? no bueno ¿por qué logarítmica? porque cada vez se van creciendo más y más y más hasta llegar al infinito sí pero no crece como un logaritmo crece linealmente pero en un punto llegas a las 300.000 kilómetros por segundo que es la velocidad de la luz eso se cree que va a llegar o sea que llega a este punto en el límite más en el límite final llega a este punto de la velocidad de la luz luego sigue lo que pasa es por supuesto que luego sigue el universo se expande más rápido que la luz el universo se expande pero eso es posible perfectamente posible porque el límite el límite a ver cuando uno dice que el universo se expande si uno tuviera que ser estricto y riguroso lo que habría que decir es que en realidad la teoría de la relatividad general lo que te dice es cuánto miden los relojes y las reglas en todos los sitios entonces yo me paro aquí mi reloj y mi regla miden un segundo dura tanto y un metro mide tanto allá mide distinto entonces cuando voy comparando relojes y reglas que además cuando hago el cociente tengo velocidades voy encontrando estas diferencias de diferencias eventualmente de velocidades medidas en un sitio o en otro del tiempo o de la longitud entonces cuando digo que se expande perdón que me lié pero que estaba tratando de recordar que te quería contar cuando digo que se expande más rápido que la luz quiere decir que si yo tomo los relojes y las reglas de una galaxia suficientemente lejana veo que su ritmo el ritmo del reloj y la medición de la regla son tales que comparados con los míos yo lo veo como si estuviera alejando más rápido que la luz comparándolo con vale desde el punto de vista ahora no hay nada no hay un movimiento físico la galaxia está quieta incluso puede estar quieta lo que se está agrandando es la distancia porque las reglas empiezan a agrandarse y los relojes empiezan a dilatarse es una locura esto es una locura es hablar de forma sencilla pero de términos que se nos escapan es como bueno es difícil porque somos tan pequeñitos exactamente comprenderlo que hay una expansión que no es física pero que pero que se está dando más rápido que la velocidad de la luz bueno es es física o sea que no es física digo al final lo que uno mide cuando uno mide distancias uno está o sea eso es lo que uno llama físico estoy midiendo una distancia física lo que quiero decir es que no hace falta que realmente haya un movimiento de algo para que algo se aleje eso puede simplemente estar creciendo las reglas como ocurre de hecho en el caso de los espejos pero bueno no entremos en eso o sea lo que ocurre con una onda gravitacional es que modifica las reglas y los relojes cuando pasa entonces en realidad el alejamiento o acercamiento del espejo no se mueve el espejo realmente no es algo que empuje al espejo lo que está cambiando es cuánto mide la distancia del espejo al punto del cual sale el láser porque pasó una onda que hizo que las reglas cambien su unidad de medida es más abstracto y más raro porque el espejo no tiene por qué moverse no hay una onda de presión que empuja al espejo realmente pero sí que hay un cambio en la distancia del espejo que es algo físico lo puedo medir enviando luz un láser lo envío un láser y de vuelta y descubro que tardó menos en ir y volver porque la distancia física se redujo o sea que es físico con un universo en expansión casi de forma ilimitada y la infinidad de todo estamos ante un futuro del universo vacío si todo sigue como va hoy no quiero deprimir no a ver no hay que deprimirse tanto el final del universo es súper depresivo todos los finales todos los finales pero este es muy triste porque hay finales que dices bueno pero es que este es como todo agujeros negros estrellas muertas y planetas vacíos o sea este es el amigos este es el final del universo y un espacio un espacio tan grande entre todos los elementos sí un espacio de hecho lo que en principio va a ocurrir si no hay algo que descubramos mañana que hemos entendido mal y que cambia los cálculos todas las galaxias salvo Andrómeda y algunas que están por aquí cerca se van a alejar tanto que no las vamos a ver más Andrómeda se va a fusionar con la Vía Láctea van a formar una nueva galaxia y luego hay otras galaxias pequeñitas que también van a terminar siendo parte de este gran islote y es curioso porque el universo va a ser en ese futuro que estamos hablando de miles de millones de años de hecho creo que decenas de miles de millones de años ese universo futuro va a ser un universo que ya pensó Herschel el que descubrió Urano en el año 1800 más o menos que era un universo isla era un universo en el cual todas las galaxias todas las estrellas están en un único una única estructura lo que hoy diríamos una única galaxia rotante y el resto del espacio está vacío eso que bueno que Herschel concibió para explicar por qué la noche es oscura que es una historia muy muy bonita es falso pero puede acabar siendo cierto y me intriga eventuales astrónomos un programa como estos ocurrido dentro de 10 mil millones de años cuando el universo sea así imaginemos que la vida vuelva a generarse en algún sitio y claro cómo van a adivinar cómo van a descubrir la historia pasada del universo no sé si van a tener elementos para descubrir la historia pasada del universo y esto es algo interesante de lo que a veces no pensamos incluso en ciencia que es la posibilidad de que no seamos capaces de desvelar todo el pasado porque haya ocurrido algo que borró las huellas completamente de lo ocurrido antes el fin de la ciencia el crimen perfecto sería el crimen perfecto o sea algo que ocurrió que no deja ninguna huella que eso tenía que pasar una aniquilación de la humanidad que no permitiera guardar nada y que no hubieran unos predecesores bueno hubo un largo periodo del universo en el cual no hubo humanidad o sea que no había ningún registro escrito nada pero quiero decir que haya ocurrido algún fenómeno que de alguna manera tapa como si fuera una cortina que no te deja lo que hay del otro lado claro si acabamos tan aislados que es imposible ver que más hay que no se sabría los futuros lo que sean humanos o lo que sean no podrían saber no podrían hacer como hacemos nosotros que por lo que dices conocemos tan bien casi desde el inicio del universo ahí no podría haber manera porque no podrían medir todas estas cosas y ni las conocerían yo creo que no una pregunta interesante es plantearse sabemos cuáles van a ser las condiciones dentro de 10.000 millones de años entonces yo nunca he hecho ese ejercicio y la verdad creo que es bonito para los físicos que nos estén viendo hacer ese ejercicio o sea plantearse saber dónde nuestras ecuaciones nos dicen que vamos a estar dentro de digamos 20.000 millones de años y ahora imaginar un astrónomo de ese momento lo que ve en el cielo y si realmente sería capaz habría mecanismos para deducir toda la historia pasada del universo o no yo creo que no pero no estoy seguro y estás seguro es otro tema también muy hablado de que aunque no se conoce exactamente el punto dices no que hay un momento del inicio del universo que ahí no se sabe de momento no podéis decir pero tú descartarías o te gusta la idea de un posible universo para universos paralelos infinitos que son las teorías que se habla mucho ¿crees que esto tiene avisos de que pueda ser así o realmente es algo más bonito y más teórico que sea posible? No a ver hoy en día yo diría que si uno mira lo que tiene sobre la mesa los datos reales y de aquello que podemos ver de nuestro universo todo apunta a pensar en que es muy probable que haya una multitud de universos como el nuestro entre comillas pero con características distintas justamente universos en los cuales probablemente no se dieron estos milagros estas condiciones específicas para que se genere vida compleja por ejemplo ¿podrían ser universos paralelos infinitos? ¿podrían ser infinitos universos paralelos? un número muy grande o incluso un número infinito de universos paralelos esa idea es una idea que yo sé que algún científico que nos esté escuchando que no sea de este campo se debe estar agarrando la cabeza porque pareciera ser casi la negación de la ciencia hablar de algo que uno no puede comprobar pero también para esto que lo he contado muchas veces tengo un ejemplo que creo que es bueno para ilustrar por qué yo pienso esto tú imagínate que estamos en la era de las cavernas nunca nadie ha salido de una caverna y de repente Jordi que es muy valiente dice pues mira yo voy a salir y lo primero que ves es una jirafa vuelves corriendo a la caverna y entonces hay dos posibilidades puedes decir ahí afuera todos los animales que hay todos los seres que hay tienen un cuello larguísimo que no me puedo explicar por qué si el mío no es tan largo si esa fuera tu hipótesis estarías equivocado sabemos que estarías equivocado claro la otra hipótesis que podría hacerte es solo he visto uno un ser por lo tanto la verdad que sería un atrevimiento conjeturar algo sobre el resto pero me llamó la atención su cuello tan largo que es muy poco natural sospecho que debe haber seres de distintas longitudes de cuellos y que justo me tocó ver uno raro y ahí estarías acertando sabemos que puedes volver a salir de la cueva y te vas a encontrar que hay elefantes leones que hay otros seres que tienen todo tipo de cuellos y que esa hipótesis aunque no hayas visto todavía esos animales es la correcta nuestro universo es una jirafa en un cierto sentido o sea tiene características que han sido maravillosas para que haya vida hoy pero que son raras o sea si uno se pone a jugar a crear universos en el papel el nuestro no te sale rápido el nuestro requiere de demasiadas cositas que tienen que estar ajustadas muy ajustadas para que funcionen entonces parece muy raro que haya un único universo con características tan ajustadas claro alguien dirá que no está escuchando seguro que mucha gente está saltando en sus casas diciendo Dios obviamente eso muestra claramente que hay un creador inteligente que ajustó las teclas para que justo dar la combinación perfecta ya o sea evidentemente primero uno tenía que explicar quién movió las teclas que crearon a ese Dios primero pero además la otra es que cuando miramos el fondo cosmético de microondas que es el registro fósil del universo primitivo es la negación de Dios en el fondo o sea tendría que ser muy esto también es título clickbait es la negación de Dios esto casi se lo estoy robando a Hawking se lo escuché decir a Hawking digo imaginar un Dios que creó el universo ajustó todos los parámetros para que funcionen bien y luego de alguna manera regó la tierra de fósiles y regó el cielo de fósiles porque el fondo cósmico de microondas son fósiles para generar la ilusión de una historia que en realidad es todo mentira no sé sería un Dios muy extraño sería un Dios que está haciéndole imposible para que no creamos para dejar evidencias que no existen o sea sería un intento de crimen perfecto de no dejar ninguna evidencia no sé no sé o sea no yo dejé de creer en Dios sobre todo cuando dejé de comprender sus motivaciones inicialmente antes de dejar de creer por la física que también pero de más joven cuando era adolescente que tuve mis momentos místicos y religiosos en algún momento intentando entender las motivaciones de Dios comprendí que eran o muy raras o incluso siniestras alguna entonces dije prefiero si analizas si analizas Dios como un ser bondadoso y creador está claro que hay muchas cosas en el mundo que no que no funcionarían demasiado claro entonces es la fe la fe es los dogmas ¿no? es creer por creer te toca te toca tener fe no hay otra no hay otra no tienes que buscar una explicación en teoría o sea yo no creo yo soy yo siempre he dicho soy agnóstico en un 99% ateo pero bueno siempre dejo la puerta abierta porque no me atrevo no me atrevo a negar algo categóricamente que yo que sé pero bueno toda mi cabeza está puesta en que no en que no hay una vez no se conoce a Leo Bassi que es un comediante italiano hombre Leo Bassi por favor un genio alguna vez lo escuché decir que Leo Bassi con los agnósticos son los ateos sin pelota pero esto lo decía mientras comía mierda o no no lo decía tranquilo tranquilo yo no sé si es que no tener pelotas o no ser o también puede haber la otra que no sé suficientemente prepotente como para afirmar algo que realmente no tengo ni idea y creo que es ya pero pero todos afirmamos cosas con mucho menos idea que eso todo el día yo creo que bueno pero en eso no me atrevo pero aún así si tuviera que apostar mi dinero tengo claro cuál sería mi respuesta Dios si estás escuchándome dame suerte dame suerte no me falles siempre ahí Leo a lo mejor es Messi el dios de la tierra actual bueno hemos visto todo el universo hemos intentado fíjate pero por cierto que cuando la gente apela a dios para ganar por ejemplo los jugadores que se persignan para meter un penal si uno analiza eso es tremendo o sea el jugador es para llevarle un costeo y decirle oye vamos a ver tú crees en dios ahora crees que dios debe emplear su valioso tiempo en que tú metas el gol o que el portero ataje el penal en lugar de por ejemplo que la patera que está a punto de hundirse en el mediterráneo segunda vaya si realmente crees que tu dios debe emplear el tiempo en eso y no en lo otro bueno los que piden ayuda a dios para aprobar un examen claro claro no por eso a mí ese tipo de examen pero si es omnipotente en teoría tiene que poder hacerlo todo bueno pero si se ve que no logra salvar la patera pues el penal yo diría que el penal o ese examen que fue por culpa de dios que no aprobé o sea que ese día no estaba atento ese día a lo mejor no estaba atento también debe oye el séptimo día descansó verdad significa que él tiene ganas de descansar por lo tanto no pasa nada tranquilo tú a tu rollo relájate pero si un día te pido algo por favor ahí te quiero a ver si empiezas a examinar la lógica de las divinidades en un momento te lo cargas además esa es la otra hay unas 10.000 divinidades porque claro claro porque es justo aquella en la que fuimos criados claro que es jodido y lo que ha sido porque mira si al final yo creo sinceramente que la fe es aunque yo no tengo es buena para hay gente que le ha ayudado le ayuda mucho a mejorar como persona y al final yo me quedo con la consecuencia no tanto con el camino si la consecuencia es que eres mejor persona o que te ha ayudado a salir de las drogas hay mucho super creyente que le ha ayudado mira no me parece que te haya hecho daño el problema es cuando la religión provoca daño provoca guerras como ha habido tantas guerras santas en Europa o cuando provoca atentados terroristas hoy en día por un tema religioso ahí es cuando ya digo es para cerrar el chiringuito a todos pero bueno cuando ves lo que ha hecho el catolicismo con los abusos que cada día sale bueno pasó lo de Francia esos cientos de miles de abusos escondidos bajo la iglesia católica el Vaticano bueno son cosas que te hacen desde luego la gente que tenga fe le hace perder la fe es que es normal es lógico pero a mí sí que es verdad que hay gente que tenga fe no me parece mal si le ayuda a nivel personal porque mira uno tendrá fe en Dios lo que te ayude pero bueno es evidente que yo creo que lo mejor es tener más fe en uno mismo sin tantos sin tantos misticismos que en eso hemos hablado del universo y todas estas historias y hay un un personaje que has citado varias veces que es una persona que ha sido muy famosa Stephen Hawking ya forma parte un poco de la cultura pop incluso yo creo que ya era más incluso que un físico ya era una figura popular porque lo conocía gente como tú pero también lo conocía a lo mejor un chaval o un yo qué sé una mujer que está una abogada que dice no tengo nada que ver con la física pero lo conozco tú además tuviste una relación personal con él cuéntame cómo era Stephen Hawking como persona tú lo conociste ya en la etapa avanzada entiendo él tenía ELA ¿verdad? sí tenía ELA aunque yo sospecho que como el ELA se diagnostica por los síntomas no hay un diagnóstico un examen de sangre creo lo que fuera que lo diga claro yo sospecho que algún día se descubrirá que el ELA es un espectro muy grande porque me cuesta creer que él sobrevivió 50 años el ELA suele terminar a los 2 años suele ser mucho más agresivo y no es porque quiero aclarar que no es que él tuvo por ser Hawking tuvo una atención médica extraordinaria porque de hecho él se jactaba así que me parece bueno recordarlo que siempre se atendió en la pública en Inglaterra nunca tuvo privilegios de ningún tipo así que fue simplemente en su caso la evolución de la enfermedad frenó sobre todo en los órganos vitales frenó yo Hawking lo conocí unos 20 años antes de que muriera pero durante unos 10 años fue verlo en conferencias y un conocimiento distante hasta que en el 2008 él se lo propuso para un premio bueno se iba a crear un premio en Santiago de Compostela para divulgación bueno para gente que fuera que haya sido muy relevante o como divulgadora científica como imagen de la ciencia y entonces yo que había estado muy poco unos meses antes con él en un congreso muy chiquitito en Chile propuse el nombre de él porque además sabía que se lo podía contactar sabía cómo llegar a él y él aceptó el premio ganó y vino a Santiago una semana entonces fue en el 2008 en septiembre de 2008 y bueno esa semana cambió radicalmente la naturaleza de mi relación con él porque yo me tuve que ocupar básicamente junto con otras personas pero yo estuve básicamente al frente de que desde que él llega hasta que él se fue que esté todo bien claro y entonces estuve con él casi todo el día todos los días entonces bueno fue verlo realmente atravesar la barrera del personaje y ver a la persona y me impactó muchísimo porque yo tenía el personaje para los físicos digamos Hawking es muy raro tener un físico que sea una estrella de rock digamos es muy raro entonces en las conferencias su carácter estrella de rock era como disruptivo o sea por culpa de él entraban los periodistas por culpa de él te podías encontrar un periodista empujando un premio Nobel para sacarle una foto que por supuesto el periodista ignoraba el premio Nobel para sacarle una foto claro por supuesto entonces había como una especie de malestar diría yo sí en la comunidad científica había un poco de malestar por ese tipo de cosas que ocurrían cuando él estaba no sé inespecífico nadie por supuesto es algo como políticamente incorrecto nadie se va a poner a decirlo pero veías incluso un poco de cierta envidia por supuesto que combinado con la envidia por supuesto llamar la atención para otros debería ser mira porque a lo mejor tiene este físico si no sería yo y de hecho se da algo ya no solo en la comunidad científica más fuera de la comunidad científica yo observo algo que me llama mucho la atención y que creo que habla mucho y no muy bien de nosotros de las personas Hawking era una persona muy reconocida entonces una persona muy reconocida en cualquier otro campo y con cualquier estado con un buen estado de salud puede ser chula digamos conocemos muchas personas que son así y normalmente puede quedarnos mejor o peor pero pero lo toleramos es como que decimos bueno claro es que tal sale a la calle es un crack entonces bueno no sé Maradona por poner un ejemplo Maradona sale a la calle y va con su pechito levantado y obviamente no es una persona modesta ni agradable en ese sentido pero uno dice bueno claro es Maradona entonces Hawking también que es un ser humano obviamente con toda la enfermedad que él tenía evidentemente también tendría su vanidad y estaría de lo más contento de ver que era una celebridad que lo llamaban para programa de televisión por lo tanto también de alguna manera por así decirlo sacaba pecho y yo creo que la poca tolerancia que había hacia él cuando sacaba pecho y la poca comprensión a que él disfrutara de sus momentos de gloria de popularidad tenían que ver con el hecho de no admitir que una persona con una discapacidad severa como la que tenía él pueda disfrutar de la vida puede tener ego y pueda tener ego por ejemplo y bueno cuando como te digo atravesé esa barril lo conocí personalmente vi vi a la persona vi comprendí el trabajo descomunal que era para él cualquier cosa que tenía que hacer y por lo tanto uno lo puede imaginar desde afuera o sea tú cuando lo ves de afuera piensas un segundito y dices bueno claro que difícil pero cuando lo ves de cerca y ves que cada cosa que hace es difícil y que además cuando cuando él estuvo en Santiago te cuento pasaba que al hotel venía hubo muchísima atención pública hacia él incluso programas de televisión muy conocidos que se acercaron sin avisar y dijeron oye estamos aquí y queremos que él baje y claro lo normal con una persona de la fama de Hawking es decirle mira no no es más que uno lo contacte a él y que él o un representante diga mira no al profesor Hawking escríbale con un año de anticipación él bajaba de la habitación a atender a todo el mundo bajó apareció en programa de televisión bajaba cuando venía una persona con Ela que quería verlo bajaba siempre digamos me pareció muy impresionante la disposición que tenía o sea vi de alguna manera su sufrimiento y al mismo tiempo una de las cosas más espectaculares de él que era la entereza la entereza con la que vivía su enfermedad una persona que disfrutó de la vida hasta el último segundo como creo que muy pocas personas lo hacen ya no muy pocas personas con una discapacidad muy pocas personas o sea que la sensación quedaba porque desde fuera sí quedaba esa sensación de sentido del humor de vivir la vida era real no era un papel realmente era feliz sí curioso con estas condiciones y tantos años porque dices mira aguanta pues que llevaba claro 50 años con unas condiciones turísimas y bueno al final la potencia está aquí o sea la fuerza sí pero él se fue reinventando por ejemplo cuando escribió la breve historia del tiempo que fue en el 82 él tenía 40 años la enfermedad bueno unos años después tuvo el problema que lo dejó mudo pero de alguna manera cuando su enfermedad empezó a progresar y empezó a ser más difícil para él comunicarse pues se convirtió ahí fue cuando se convirtió en la estrella de rock entonces de alguna manera la conversión antes era un tipo muy famoso pero luego se convirtió en una estrella de rock y en cierto sentido uno puede comprenderlo como que fue un movimiento en la dirección de encontrar algo en lo cual puede hallar momentos de disfrute que quizás ya se los va dando menos otras actividades que él podía hacer cuando podía comunicarse más rápido cuando podía hablar un poco cuando podía moverse la enfermedad es degenerativa y él hubo un momento en el cual caminaba con bastón luego dejó de caminar con bastón bueno o sea tú cuando hablabas con él ¿era lenta la comunicación? muy lenta muy lenta muy lenta digamos en la época que yo entablé este vínculo con él él más o menos escribía una palabra por minuto imagínate imagínate cualquier yo tuve una le hice una entrevista un día le pedí que quería ir a hacer una entrevista y yo que había estado en las entrevistas que él dio en Santiago por lo tanto sabía que la forma en la cual se le hacía una entrevista a Hawking era un mes antes envían las preguntas al equipo de él de las preguntas como todo lo que Hawking decía estaba grabado en la silla en el programa informático que tenía la silla entonces tú coges las preguntas que hacían los periodistas que solían ser las mismas que ya se han hecho antes y decías esta pregunta es de respuesta y dejabas como mucho si había alguna pregunta interesante novedosa se le daba a Hawking para que respondiera entonces yo cuando fui a hablar con él le dije no quiero eso aunque te haga una sola pregunta pero lo que quiero es una entrevista normal en vivo normal dos horas estuvimos tres preguntas hostia entonces claro la comunicación era muy complicada entonces cuando cuando yo yo estuve estaba en la casa de él hablando con él yo nunca logré adaptarme nunca logré llegar a ese punto de hecho luego cuando se lo comenté al asistente de él me dijo bienvenido al club algo generalizado porque claro tú primero una persona de la relevancia de Hawking yo siempre me sentía que lo estaba molestando incluso cuando ya tuviste esta relación más personal tenías como ese feeling ¿no? sí porque nunca es una relación por diferencia de edad por la dificultad de comunicación por múltiples motivos no era mi esa camaradería esa camaradería que vas a hacer unas bromas entonces yo iba a Cambridge por ejemplo y claro lo saludaba pero entonces luego el asistente me decía ve a contarle lo que estás haciendo y él decía ¿cómo le voy a contar yo? o sea yo no sé qué estará haciendo él según él está escribiendo un libro está haciendo algo importante ¿cómo le voy a interrumpir yo a contarle lo que estoy haciendo? dice no es que él está todo el día con las cuidadoras que están mientras él está tenía una capacidad de concentración tremenda Hawking pero las cuidadoras se ponían a charlar leyendo revistas del corazón entonces él decía está todo el día escuchando eso así que él te lo va a agradecer que te pongas lo que más le apasiona es la física que le hables de física así que de hecho un día lo intenté hacer y luego no terminó bien porque ¿por qué? no porque le empecé a contar algo en su casa y luego vi que él empezó a escribir claro uno está como nervioso porque él empieza a escribir y entonces empieza a mirar la pantalla ahora que está escribiendo y veo que quería que llame a alguien entonces este entonces bueno inmediatamente paré todo y fui a llamar a la persona que él me pedía que llamara y interpreté no sé muy bien por qué pasó eso si necesitaba a esta persona lo que fue o sea no sé si es que no le gustaba lo que le estaba pidiendo y no dan ni preguntar la única forma de tener una conversación fluida con él era cuando estaba con los cuidadores los cuidadores eran capaces de reconocer un gesto que yo nunca fui capaz de reconocer de las cejas con el cual decía sí o no entonces si tú si le hablabas con él y ellos reconvertían todo en preguntas por sí o por no la conversación fluía por ejemplo la primera comida en Santiago estuvimos hablando de Argentina entonces estuviera preguntándole si le gustaba la carne el tango qué sé yo y todo eso fluía porque ellos le iban preguntando todo en sí o no y ellos me decían o me engañaban no lo sé eso sería increíble que se lo estaban inventando quizás ostras y como físico crees que es un grande o está sobrevalorado por sus condiciones y por su carácter de rockstar es un grande total era un genio indiscutible a ver está sobrevalorado a veces los periodistas dicen que no sé que es el sucesor de Einstein entonces ahí sí claro uno diría está sobrevalorado porque no hay sucesor de Einstein o sea no es tan fácil Einstein o Newton son realmente dos monstruos que no tienen no sé si va a haber algún otro de esa envergadura simplemente porque no sé si están dadas las condiciones para que haya alguien de esa envergadura es como si uno dijera va a haber un día de mañana alguien que haga otro Messi qué sé yo quizás no habrá buenísimos jugadores y también el contexto histórico porque ellos son los que crearon claro bueno Newton creó y Einstein cuando parecía todo creado lo cambió todo que es muy importante que es también de tocar los pezones uno podría decir que venga alguien y vuelva a cambiar todo puede ocurrir sí pero no es muy probable y Stephen Hawking no hizo esa revolución pero un genio no pero a ver esta comprensión de los agujeros negros de la que hablamos antes fue brutal absolutamente brutal además lo hizo solo y además lo hizo en las condiciones pero bueno dejando de lado las condiciones lo hizo solo y fue una observación muy alejada de lo trivial nadie estaba por ese lado con esa pista fue un desarrollo completamente personal luego él con Penrose demostraron este teorema de la singularidad que es una especie de fundamento matemático del Big Bang que es un trabajo muy importante él también comprendió aunque no fue el único cómo se forman las estructuras de las galaxias tiene un trabajo del año 82 creo por el cual de hecho aquí en España se dio el premio este del BBVA se hizo grandes cosas fue desde luego en el campo de la gravitación yo creo que junto con Penrose son los dos más grandes después de Einstein ahí sí como físico teórico es uno de los más grandes de la segunda mitad del siglo XX sí ahora si viene alguien y dice es que están no sé Newton, Einstein y Hawking pues se está pasando un poquito pero no quiere decir que no sea un enorme físico no quiero ni imaginarme cuánto tardaría en escribir un libro en estas condiciones si para contestar tres preguntas bueno los últimos libros los escribía ya con un coautor que seguramente escribía casi todo y él retocaría claro a lo mejor le daba ideas conceptos y el otro ya debería saber lo que tenía que apuntar pero tela igual también es cierto que la capacidad de trabajo de Hawking era increíble o sea yo cuando lo entrevisté en un momento al final fuimos a hacer fotos viene un fotógrafo conmigo buenísimo que vive justo aquí en Barcelona y y cuando le estaba haciendo las fotos y él estaba como posando o sea en posiciones no sé qué me fijo en su ordenador y ya estaba ya había cambiado de pantalla y ya estaba de vuelta escribiendo un paper un libro o sea no paraba y era capaz de trabajar en cualquier condición me contó el asistente que una vez que lo internaron que él tuvo varias internaciones así graves una vez que lo internaron y que estaba no sé creían que se moría claro al internarlo y ponerlo en la cama no tiene el ordenador entonces estaba en un momento que lo sientan se puso a escribir o sea estaba todo el tiempo básicamente trabajando hostia a la que podía y ya le daba le daba y probablemente cuando no estaba con el ordenador estaría trabajando en su cabeza pero sin poder escribirlo ostras y hubo alguna cosa de Hawking que fuera un fallo tremendo a nivel teórico tiene alguna cagada histórica o no deja de pensar no estoy seguro como estas de Einstein digamos no estoy seguro tiene muchos trabajos sobre intentándose a Hawking se propuso algo que la verdad que es muy valiente que es tratar de demostrar que el tiempo podía nacer solo porque él decía él era un ateo muy claro que tenía incluso discusiones en Inglaterra con el arzodispo de Canterbury y que se yo entonces siempre el argumento que le daban era está bien Big Bang pero quien le dio la tecla on entonces Hawking tuvo una idea muy ingeniosa de como podría no hacer falta nadie para darle la tecla on que es esta idea que él suele terminar explicando diciendo que no hay nada más al sur que el polo sur en la tierra entonces que no hay nada antes del Big Bang del mismo modo y él de hecho literalmente convierte el problema del origen del tiempo exactamente en un problema idéntico al de una semiesfera como si fuera el hemisferio sur todo ese trabajo dio lugar a un montón de trabajos que él escribió sobre cosmología pero especulativa sobre la origen del tiempo que a mí me parece se lo suele considerar muy valioso porque es una idea muy buena para esto ahora yo creo que ponerla en pie de igualdad con lo que te conté antes por ejemplo cuando lo que te conté antes es algo sólido que todos creemos que es correcto y que no se ha medido porque es muy difícil de medir pero en cambio esto otro pareciera una explicación ingeniosa de alguien muy brillante pero que no sé muy bien si si yo le si tengo que apostar por eso no lo tienes claro ¿no? no no lo tengo claro ¿qué personaje es Stephen Hawking? si es un rockstar uno de los grandes rockstars en un mundo que es muy difícil ser un rockstar en el mundo de la ciencia y más antes porque ahora está surgiendo el divulgador de youtube tenemos aquí ya te digo quantum fracture a santa uralla como quizás de ciencia y física los más grandes exponentes que a mucha gente les encanta porque yo creo que están consiguiendo esto ¿no? sumar la divulgación para un público mayoritario de temas pues que eran muy complejos o temas que eran muy difíciles de comprender para muchos pues de forma amena de forma divertida pero sin perder rigurosidad que es lo importante ¿no? que al final no es un teatro sino que hay hay ahí algo más pero dentro de este mundo de la divulgación se ha audiocientífica también hay mucha gente que está especulando con el tema que antes lo hemos tocado un poco el tema extraterrestre ¿no? yo te quiero preguntar a ti ya veo por lo que me has comentado ya me huelo que el tema de que alguna vez ha habido un contacto lo descartas totalmente te lo pregunto sí ¿no? bueno es que a ver yo es que la carga de la prueba está al revés si tú sostienes lo contrario pues tráeme bien yo siempre es lo que digo a todo el mundo a mí me encantan estos temas me fascinan como espirituales fantasmas todo eso pero siempre digo lo mismo el que afirma algo es el que tiene que demostrarlo no el que lo niega no pero además de mostrar que algo no ocurrió es muy muy de hecho es imposible claro demostrar que Dios no existe no se puede demostrar yo siempre digo si yo ahora salgo y yo digo desde mi casa tengo un elefante en la habitación soy yo el que tiene que aportar alguna prueba de que está el elefante no el que diga no eso es imposible ¿no? es lo que yo siempre pienso pero sí que hay otro tema que es mucho más probable ¿tú crees que existe primero te preguntaré vida a secas y luego te preguntaré inteligente ¿en el universo? es muy probable que sí o sea no parece cuando uno mira como arrancamos la conversación ¿qué es lo que ha hecho que haya vida en este planeta? bueno hemos listado algunas cosas yo mencioné que puede que haya otras que no se nos ocurren pero parece más o menos claro que es un número finito de condiciones que en un universo que tiene 100.000 millones de galaxias con unas 200.000 millones de estrellas con algunas con cero planetas pero otras con 100 planetas pues malo será como se diría en Galicia que no haya unos cuantos unos cuantos millones que tengan vida el tema es que el universo es muy grande entonces este es probable que haya un Jordi Wilde en alguna otra galaxia pero no va a tener contacto nunca porque está ya te digo la estrella más cercana 8 años tardarías en invitarlos al programa y que te respondan 8 años teniendo en cuenta de que viajamos a la velocidad de la luz bueno 8 años en ir la señal y volver la señal a la señal no digo yo ya presencialmente yo ya me estoy contento ¿qué tal chicos? ¿cómo estáis? bueno lo único la única ventaja para lo presencial es que si tú viajas a velocidades muy altas el tiempo transcurre a un ritmo distinto que el cálculo ingenuo por ejemplo el centro de la vía láctea está a 28.000 años luz pero eso no quiere decir que una persona no puede viajar en principio y llegar viva al centro de la vía láctea porque lo entiendo claro eso es algo un error común porque la relatividad tiene estas cosas paradójicas la luz tú dices si con una nave que creáramos a la velocidad de luz por ejemplo no una velocidad a la velocidad suponte una nave que mantenga una aceleración concretamente por este cálculo además yo soy profesor de gravitación y se los hago hacer a los alumnos en una nave que mantenga una aceleración como la terrestre o sea que tú en la nave te sientas a gusto y te camines sobre el piso y no te des cuenta que estás en la nave porque va a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado permanentemente por supuesto que técnicamente es imposible necesitarás combustible pero si lo pudieras hacer llegarías al centro de la vía láctea en 20 años pero claro ojo ojo te voy a aclarar la duda de la vía láctea claro pero qué pasa tus 20 años el que va en la nave llegaría 20 años más viejo el que está en la tierra viendo esto vería pasar más de 28.000 años porque si la luz tarda 28.000 años este que va en la nave que va más lento que la luz tardaría no sé 40.000 años por lo tanto tú llegarías ahí y tendrías 20 años más pero cuando se lo quieres contar le quiero contar a todos quiero publicar en las redes sociales que llegué al centro de la vía láctea han pasado en la tierra 40.000 años ya está Twitter 6 exactamente bueno eso es lo que lo que pasa cuando cuando si nos acercáramos a un sitio o algo un objeto muy masivo que nuestro tiempo es algo parecido por ejemplo cuando se ve interestelar pero y eso en el caso de que fuéramos hacia el centro de la vía láctea pasaría por algo parecido porque nos estamos acercando a puntos más masivos no en este caso por la velocidad simplemente por la velocidad por la velocidad mantener esta aceleración o sea que es imposible a nivel técnico es imposible porque la aceleración te obliga a tener un combustible que te acelere y recordemos no porque no lo hemos dicho pero en la relatividad uno de los fenómenos muy extraños que ocurren porque alguien podría estar pensando alguien que nos esté escuchando muy atentamente diría pero como si yo voy a 9 si yo tengo una aceleración sostenida a lo largo de 28.000 años voy a alcanzar una velocidad mucho más grande que la de la luz y eso no es cierto por una razón que es la que te estaba por comentar en la relatividad la masa que es la oposición acelerarte o sea si tú eres muy poco masivo te empujan y te caes si eres muy masivo te cuesta más tirarte la masa va aumentando con la velocidad lo que solemos llamar masa habitualmente es lo que en realidad se llama masa en reposo es lo que tú pesas quieto sobre una balanza si ahora tú te empiezas a mover pesas más por supuesto que si te mueves a velocidades en el cohete de Elon Musk o en el avión que me trajo a Barcelona son velocidades muy pequeñas comparadas con la luz el efecto es mínimo y no te darías cuenta una báscula de la diferencia ahora si mantienes una aceleración sostenida de 9,8 vas a notar que cada vez tienes más masa y sobre todo lo va a notar el combustible o sea mantener esa aceleración cuando tu masa o sea no es lo mismo acelerar una moto que acelerar un autobús que acelerar un avión que acelerar entonces el combustible que necesitas es inviable de hecho yo creo que hay gente que se dedica a hacer cálculos de incluso suponiendo que tú tuvieras el mejor combustible y limitado etcétera etcétera yo creo que es probable que sea técnicamente imposible siempre hacer algo así pero el cálculo lo puedes hacer y lo que revela que es la parte más bonita creo yo para esta charla es que hay que tener un poco de cuidado porque es cierto que cuando uno dice tarda 40.000 años por lo tanto va a llegar muerta la persona no la persona va a llegar viva 20 años más vieja quizás solo que van a ser 40.000 años en la tierra incluso puede ir y volver y vuelve 40 años más tarde y se encuentra y te encuentras 80.000 años más tarde esa es la parte de los viajes en el tiempo que yo no aconsejo yo tengo escrito por ahí un texto en el cual cuento un viajero en el tiempo que cuando regresa imagínate dentro de 80.000 años tú imagínate una persona de hace 80.000 años que de repente aparezca en una nave ¿cómo sería tratada? sería sería se llevaría llevaría un tiempo largo que se la tome como un humano primero primero a ver si hay algo que en 80.000 años a saber si pero suponte por un momento que hoy aterriza una nave con alguien de hace 80.000 años que hizo esto que acabamos de decir fue en una nave al centro de la galaxia y volvió yo creo que el recibimiento va a ser hostil no se lo va a recibir como un héroe porque primero se va a ver a alguien que evidentemente no va a lucir como lucimos nosotros por lo tanto bueno viendo un poco como nos tratamos 80.000 años tampoco a nivel anatómico tampoco creo que hubiera tanto tanto cambio al lenguaje sería totalmente diferente culturalmente ya ni te cuento a saber cómo está también el grado de la civilización quizás ya no somos una civilización hacia el espacio hemos vuelto a lo primitivo a saber imagínate una persona que va a lucir seguramente físicamente no diferente físicamente porque tenga rasgos diferentes sino algunos rasgos van a ser físicamente diferentes y además no va a ser capaz de hablar por supuesto y de comprender entonces tú lo primero que vas a hacer cuando se baje la nave es por si acaso apuntarlo con un arma claro y si él tiene un arma pues quizás te apunte también con un arma porque es un buen argumento para una película claro lo más prolega acaba de los tiros eso o mal siendo un humano como es no tiene pinta de que se acabe con un abrazo y con una timba de poca no tiene pinta de eso claro pero tú hablas de viaje en el tiempo hacia el futuro pero hacia el pasado y hacia el pasado a ver que es la gran pregunta ¿hacia el futuro? es fácil entender ¿cómo? hacia el pasado propio o sea hay ciertos viajes del pasado que son permitidos como el tiempo transcurre en distintos lugares uno puede bueno moverse las líneas temporales son distintas para distintas personas que están en distintos lugares del universo o moviéndose a distintas velocidades entonces uno puede escribir las líneas temporales y de alguna manera como una persona avanzó más que uno uno si visita estaría visitando en principio algo que estaría en el pasado del momento pero no del mismo no del mismo sitio la parte complicada es decir el pasado de uno mismo ir a verme a mí mismo o a mi padre o a mi abuelo o sea alguien que forma parte de mi línea temporal y que a ver bien sabes que está la famosa paradoja del abuelo que se dice si yo pudiera hacer eso podría interferir cuando mi abuelo conoce a mi abuelo por lo tanto yo no existiría entonces ¿qué hago allí? entonces se produce una paradoja la relatividad general que es una teoría es la teoría que dice cómo se deforma el espacio-tiempo muy fácilmente genera este tipo de cosas de hecho Gödel un famoso matemático que era compañero de Einstein en el Instituto de Estudio Avanzado de Princeton mostró que en un universo que rota habría muy lejos del centro de rotación habría líneas cerradas en el tiempo o sea uno podría dejar hacia el futuro ir evolucionando en su vida y de repente volver a estar hoy aquí es decir cómo llegué aquí o sea empiezan a transcurrir los días y de repente dentro de 800 días es el mismo día que hoy has dado una vuelta así como puedes dar una vuelta en el espacio ir y volver has dado una vuelta te moverías cuando esas cosas pasan fácilmente en relativa general los físicos pensamos y no es porque seamos muy conservadores creo sino porque por un argumento de razonabilidad que algo así no es posible entonces que debería haber algo que impida que ese tipo de cosas ocurran esa vuelta al pasado esas vueltas cerradas en el tiempo no deberían estar prohibidas Roger Penrose formuló lo que llamó la conjetura de censura cósmica que dijo perdón es otra cosa Hawking el propio Hawking formuló la censura de protección cronológica en la que dijo si algo así puede ocurrir solo va a ocurrir dentro de un agujero negro o en lugares que están vedados que no tienen contacto causal con su exterior pero es una conjetura es una propuesta como diciendo de esto no me hablen de esto si lo que ocurre lo dejamos ahí encerrar un agujero negro porque fuera sería un fuera produciría un problema que probablemente es muy grave las paradojas que matan la relación causa-efecto o sea uno es efecto de que nuestro abuelo se acostaron al menos una vez si eso no ocurre uno no puede existir está matando la causa y dejando el efecto entonces romper la relación causa-efecto es la negación de la ciencia la ciencia cualquiera de los campos de la ciencia lo que intenta es mostrar como algunas cosas provocan otras con una cierta con unas ciertas leyes digamos si no existen esas leyes o no existe o uno puede romperlas la ciencia desaparece entonces aceptar que existe algo así es muy potencialmente aceptar que la ciencia puede dejar de valer y no se podrían dar luego a partir de esas paradojas nuevos universos paralelos a ver si creemos que no ocurren esas paradojas si tú te permites esta idea de universos paralelos por ejemplo con agujeros negros agujeros de gusano que te conectan tú los puedes dibujar en el papel ahora tú la dibujas en el papel y si calculas por ejemplo qué tipo de materia produciría un túnel que conecte dos universos ves que tendría que ser una materia por ejemplo con energía negativa entonces tú dices bueno hay materia con energía negativa no bueno pero venga supongamos que no claro entonces si tú tomas muchas licencias si tomas muchas licencias pues llegas a cualquier cosa pero bueno en principio digamos no tenemos razones para pensar ni que haya universos paralelos en este sentido claro si en el primero que me preguntaste o sea que haya un montón de universos cada uno con su quizás punto inicial sí cada uno con su historia que puede ser alguna otra habrá podido dar lugar también a vida otras no otras habrán habrán colapsado rápidamente porque las condiciones no estaban dadas para que para que se gestara como ocurre de alguna manera con la vida uno tiene un montón de individuos algunos mueren al nacer otros qué sé yo y otras otras líneas prosperan algo así sí que es bastante factible o sea bastante acorde con lo que entendemos universos paralelos conectados por túneles como los agujeros de gusano pues es ciencia ficción entonces al que le gusta la ciencia ficción adelante y un agujero de gusano que no conecte universos pero que conecte lugares que también es otra que he escuchado es posible también también en principio hace falta una materia exótica como la que te acabo de decir recientemente ha habido una serie de trabajos en los cuales están encontrando la manera de evitar la materia exótica y hay agujeros negros que se pueden fabricar así pero que tienen el tamaño son inestables y tienen el tamaño de un átomo o sea que como mucho puede pasar un átomo y luego hace poco hay un trabajo del número uno de la física de hoy que es Juan Martín Maldacena que sostiene que es posible construir este tipo de agujeros de gusano que conecten regiones distantes del espacio-tiempo pero con una salvedad que los amante de la ciencia ficción es un anticlímax total que es que uno no puede ir más rápido por el túnel que por fuera o sea que no ganarías no ganarías nada que maravilla que agujero de gusano súper interesante para acabar haciendo lo mismo para acabar haciendo lo mismo es que si pudieras ir más rápido por dentro o por fuera es muy fácil fabricarte paradojas de vuelta entonces de alguna manera yo el trabajo no lo conozco en detalle como para poder ver exactamente cómo muestran esto pero sé porque además lo conozco bien a Juan Martín hemos trabajado juntos en un tema parecido que él seguro que tiene el prejuicio de que si pudiera conseguir ir más rápido por el agujero de gusano produciría estas paradojas que no son aceptables entonces yo creo que le habrá respirado aliviado cuando vio que en esta solución no podía ir más rápido no podía coger atajos bueno estamos ya parte finalísima cuando sé cuánto Nacho no te he dicho nada oye Nacho ¿qué tal? ¿cómo estás? es que estaba tan embobado escuchando intentando captar lo que me está diciendo José que ya se me ha pasado ¿todo bien? todo bien ¿cuánto llevamos? llevamos dos horas cuarenta y siete de unido no está mal esto es una buena charla bueno todo es relativo ¿no? sí yo pensé que era más aquí son casi tres horas pero en otros sitios eran dos minutos antes me dijiste cuando preparaba un poquito la charla y todo me dijiste una cosa que me ha parecido muy curiosa que a lo mejor no tiene mucho que ver con el tema del origen del universo y todo esto que estamos tan trascendental porque era el tema del whisky radioactivo ¿no? y como yo soy un gran admirador del whisky me encanta pensé bueno escúchame porque me dijiste tú que si hubiera un whisky radioactivo y uno que no radioactivo el que me interesaría más es el radioactivo ¿quieres matarme? o sea ese es el cariño que me traes me das libros para matarme luego cuéntame esto del whisky radioactivo es una historia por supuesto que depende del nivel de radioactividad pero es una historia que muy muy linda y muy sobre todo porque es muy sorprendente y porque además de alguna manera cuestiona la mala prensa que tiene la radioactividad que por supuesto que la radioactividad tiene según las dosis y según exactamente de qué estemos hablando puede ser muy mala y muy negativa y tiene justificada la mala prensa pero somos seres radioactivos mira en Chernobyl la fauna que hay realmente muy cerquita de Chernobyl que a lo mejor se hubieran hecho en ese momento cálculos de que no habría vida y es un sitio más verde y con animales normales y con claro ahí está el otro efecto está la radioactividad y también está el efecto que no hay seres humanos entonces molestando parece que somos somos más peligrosos para la fauna que la radioactividad eso parece claro bueno yo escribí un cuento hace un tiempo en el cual contaba esta historia en la cual ¿por qué? porque me enteré que uno puede hacer alcohol el whisky tiene alcohol evidentemente es un alcohol hecho por fermentación por lo tanto si uno ese alcohol tiene carbono el carbono que tiene el alcohol que es igual que tiene carbono nuestro cuerpo y el carbono que tiene el cuerpo del resto de los animales y el carbono que también está en la atmósfera porque hay CO2 por ejemplo tiene habrás escuchado hablar del carbono 14 que es la versión radiactiva del carbono el carbono normalmente tiene 12 elementos en el núcleo tiene 6 protones y 6 neutrones el carbono 14 tiene 6 y 8 sigue siendo carbono es carbono completamente solamente que al cabo de 5700 años en promedio si uno tiene 1000 núcleos de carbono 14 al cabo de 5740 años si mal no recuerdo la mitad se convierte en nitrógeno porque les pasa lo mismo que te conté antes que le pasaba un neutrón a los 15 minutos o sea que se utiliza para determinar se utiliza para determinar exactamente años de fósiles sobre todo de fósiles orgánicos porque ¿qué pasa? tú encuentras un fósil normalmente cuando algo muere y empieza ese largo camino para convertirse en un fósil deja de respirar y deja de comer entonces deja de renovar el carbono del cuerpo por lo tanto el que tenía es el que quedó en cambio nosotros estamos continuamente respirando y comiendo por lo tanto renovando nuestro carbono 14 del cuerpo cada tanto algún núcleo se convierte en nitrógeno expulsa un electrón a altísimas velocidades que podría impactar en alguna parte produciendo trastornos de salud que mejor no nombrar hay un estado continuamente nuestro cuerpo está jugando a la ruleta y por eso el cáncer no es solo algo producido por el afuera también nuestro propio cuerpo es cancerígeno por así decirlo ahora la probabilidad es muy baja y por eso normalmente eso no ocurre casi siempre porque además cuando alguna célula toma un mal camino casi siempre el sistema inmunológico se la carga ¿qué pasa? nosotros estamos renovando continuamente la población de carbono 14 en nuestro cuerpo entonces si hoy agarro una muestra orgánica tuya y veo cuánto carbono 14 respecto al carbono 12 tiene esa muestra orgánica es la misma que voy a encontrar en una vaca en un árbol en todos lados no cuando algo muere cuando muere deja de renovar por lo tanto el carbono 14 empieza a perderse convertirse en nitrógeno entonces la proporción de carbono 14 y carbono 12 empieza a ser cada vez menor y además como yo sé que a los 5740 años la mitad se convirtió en nitrógeno si yo veo que la proporción es la mitad sé que pasaron 5740 años desde que ese ser dejó de comer y respirar entonces bueno cuando pasaron el doble tengo una cuarta parte cuando pasaron el doble o sea el triple me quedé un octavo y así sucesivamente claro cuando pasen varias veces si pasan 50.000 años ya casi no me queda carbono 14 entonces este método para poder datar restos orgánicos tiene un límite porque hay un momento en el cual ya tengo tan poco carbono 14 que ya es probable que lo pierda cuando analizo una muestra comete errores no puedo no es un análisis que uno agarra uno por uno los átomos si uno tuviera un whisky que no fuera radiactivo eso quiere decir que el alcohol con el que está hecho no es es un alcohol fósil es un alcohol obtenido por de fósiles cosa que se puede hacer de petróleo básicamente de lo mismo que se obtiene el petróleo no hay otra porque si no ese alcohol tiene que tener carbono 14 en las mismas cantidades que tiene el resto de la materia por lo tanto cada tanto emitir un electrón que si yo acerco un detector Geiger va a detectar entonces un whisky que no emite radiación es un whisky que fue hecho con alcohol que no es de origen fermentado sino que es alcohol obtenido de residuos fósiles es curioso que en Estados Unidos está legislado no hay ninguna prueba de que ese alcohol sea malo para la salud en principio podrías tomarte un whisky de ese tipo y probablemente no pase nada solamente que lo que viola es la denominación de origen no es whisky porque tiene que venir fermentado de exactamente entonces ese es el punto digamos de esa historia en la cual la radioactividad es la muestra de autenticidad del whisky correcto cuando me veo un whisky diré mira la radioactividad que me estoy tomando que a gusto me está sentando igual a nivel práctico esto es uno de estos relatos que en realidad a nivel práctico probablemente no se puede implementar porque cuando tú usas el Geiger también suena el detector por la radioación de tu cuerpo por la radioación del ambiente en el que estás entonces todo es reactivo todo es reactivo más o menos todo es todo es reactivo las cosas que no lo son por ejemplo los fósiles porque lo han perdido lo reactivo es porque ha pasado mucho tiempo pero lo vivo todo ¿no? incluso una planta sí, sí, claro o sea todo a ver incluso lo no vivo si llamamos no vivo las piedras el uranio todo ese tipo de piedras que están minerales son radioactivas y es curioso que además gracias a la radioactividad podemos saber la edad de la tierra que es un tema muy bonito porque tú dirías ¿cómo sabemos qué edad tiene la tierra? o sea que además sabemos que tiene 4.500 mira voy a volver a decir 40 pero probablemente estoy liando con el 40 ¿ah? que se puede decir con años exactos no con años exactos pero lo puede decir con un 1% de error 4.540 o 70 millones de años con 1% de error con 1% de error saber la edad exacta de formación la edad ¿cómo se calcula? a ver de vuelta lo estás calculando desde el momento en el que se solidificó la tierra que presuntamente antes fue un magma líquido que se convierte en roca exactamente porque en el momento que se convierte en roca un átomo en el líquido se puede seguir moviendo en la roca queda fijo donde está entonces ¿qué es lo que se hace? que es genial o sea yo cuando de esto doy muchas charlas y cuando les digo bueno si queremos verla de la tierra usemos un reloj y acto seguido les muestro una piedra de circón la piedra de circón es una piedra que se usa como piedra preciosa no es terriblemente cara pero hay anillos de circón y también hay por supuesto piedra en las minas de circón el circón es una piedra preciosa que tiene una estructura cristalina los cristales tienen los átomos fijos en localizaciones muy precisas con una estructura que de hecho no es cualquiera hay unas pocas estructuras admisibles uno puede ver que el plomo no puede entrar en el circón de ninguna manera uno no puede meter un átomo de plomo y que se acomode en la estructura del circón de hecho uno lo puede hacer en el laboratorio calentar el circón fundirlo meter plomo y luego uno ve que el plomo no se mete dentro de la estructura del circón sin embargo cuando agarramos una piedra de circón y la raspamos si la analizamos en el laboratorio tiene plomo dentro entonces tú dices cómo puede tener plomo si yo no puedo combinar el plomo con el circón no será que no era plomo cuando se metió ahí adentro entonces ahí empieza esa hipótesis supongamos que fue uranio antes el uranio sí se puede meter en la piedra del circón lo puedes comprobar también en el laboratorio entonces luego estudian las cadenas de decaimiento del uranio y hay una cadena hay dos isótopos del uranio uno es el uranio 238 el otro es el 235 si mal no recuerdo el 238 es el que tiene una vida media de 4500 millones de años es decir si yo tengo mil núcleos de uranio 238 a los 4500 millones de años la mitad se convirtieron en no me acuerdo qué era en torio no me acuerdo cuál era el elemento al que van a parar pero luego cuando van convirtiéndose en otros elementos hay una cadena el elemento siguiente también es radiactivo entonces hay toda una cadena larguísima que acaba donde en plomo entonces tú puedes coger circón rasparlo ver el plomo que tienes en el circón y además descomponer el plomo que tienes en ver cuánto es plomo también hay isótopos del plomo entonces qué tipos de plomo tienes en el circón y vas a descubrir que tienes más de un tipo de isótopos y ahora miras también el uranio que tienes en el circón y entonces pones en una tabla encontré tanto uranio 238 tanto uranio 235 tanto plomo no me acuerdo los números del plomo los dos números del plomo y entonces te fijas cuánto tiempo debió haber transcurrido para que puro uranio 238 y 235 generara esa distribución de plomo y uranio y ves que te da lo puedes hacer con otros elementos también para ir confirmándolo pero con estos dos puedes ver que te da 4.500 millones de años la edad que tiene que haber transcurrido para explicar esa abundancia relativa de núcleos que además lo puedes hacer tú te vas a una roca en qué sé yo en Cataluña y lo haces y luego te vas a una en la India y lo haces y te da lo mismo igual obviamente te da lo mismo revelando que hace ese tiempo se solidificó esa piedra a eso es a lo que yo llamo tiempo de formación de la tierra por supuesto que si luego la tierra tuvo un proceso de formación más raro eso solidificó pero todavía estaba todo el magma por dentro y tal claro uno la datación radiactiva siempre es respecto de un momento muy preciso en el caso de los fósiles es la muerte y en el caso este es el momento de la solidificación de la piedra interesante qué interesante esta charla la verdad es que tres horas o tres horas y pico que llevaremos maravillosa estos temas son maravillosos estos temas son increíbles porque a ver hay una última pregunta que ni te la hago porque la hago a casi todos los invitados pero ya sé que tú me dirás que no ha pasado nada cuánto dinero tengo no esto es broncano broncano invítalo no pero yo creo que ya no lo pregunta eso no Nacho yo creo que ya esta pregunta era o cuánto has follado o cuánto dinero tienes verdad que yo creo que ya no han perdido un poco de edge un poquito más convencionales puede ser eso bueno están donde están también una cadena te obliga a ciertas cosas la pregunta no es del dinero pero es una de yo pregunto a todo el mundo si ha tenido alguna experiencia paranormal o que no tenga explicación y que haya sido curiosa y me han contado algunas que son la hostia pero yo creo que tú todo lo que te habrá pasado le habrás dado la razón o sea la explicación total pero has tenido bueno yo te pregunto ¿has tenido alguna cosa extraña rara que te haya dejado el culo torcido hablando claro? no o sea a ver yo podría pensar en casualidades de estas que uno se sorprende evidentemente yo no soy muy receptivo a ese tipo de cosas me pasa igual yo tengo un amigo en Galicia por ejemplo músico que está permanentemente con el tema de los extraterrestres y él parece ver extraterrestres todos los días no sé tiene suerte tiene suerte yo le digo pero llévame contigo para verlos yo también en Galicia hay mucha cosa en Galicia pero yo creo que tienes que tener ganas de verlos y entonces claro yo no tengo mayores ganas cuando me encuentro con una casualidad que me llama la atención que obviamente me pasa eso porque nos pasa a todos o sea de repente hablo contigo y veo aquí algo que nunca había visto en mi vida y luego resulta que los próximos cuatro días lo veo permanentemente no sé no me lo puedo explicar pero digamos hay una explicación que muy aburrida pero que me parece probablemente correcta que es simplemente que este tipo de cosas bueno pues dentro de los miles de estímulos visuales que uno tiene todo el día pueden pasar cada tanto entonces el día que pasan es como el día que uno va al casino y juegue gana y uno dice hostia hoy que está pasando hoy estoy de suerte no no especialmente sino que hoy la probabilidad se cumplió lo que podría haber ocurrido ayer también pero bueno evidentemente uno no puede demostrar que no haya alguna alguna cosa que no estamos comprendiendo y yo en ese sentido mira te voy a sorprender con un comentario quizás que es que ojo que aquí yo ya tenía la negación yo ya tenía tachado esto venga la rayita venga siguiente a ver a ver en el siguiente sentido digamos si bien soy muy reacio no estoy abierto a ese tipo de experiencias a verlas sobre todo las puedo llegar a experimentar y no dar la interpretación que le daría a otra persona sí que me gusta recordar que a veces que la ciencia de la que soy un profesional se dedica a ver una parte del universo por así decirlo de una manera con un método una mirada para decirlo mejor que es muy específica y que entonces ve ciertas cosas que esa mirada busca y ve encuentra y es muy exitosa a la hora de predecir por qué es así o cómo se comporta y con eso fabricar por ejemplo tecnología digamos ahora no hay que olvidar que la mirada sesga lo que uno se va a encontrar allí entonces y este es un buen ejemplo de eso la persona que esté dispuesta a encontrar explicaciones en las coincidencias yo conozco mucha gente a mi alrededor que lo hace y que quiere ver por ejemplo que no es casualidad que la pandemia ocurra el año en la triple conjunción eso no lo sabía por ejemplo hay una teoría ¿triple conjunción de qué? de Júpiter Saturno y ¿qué? y Plutón creo creo que que simplemente están alineados están alineados desde la Tierra parece que eso ocurre cada 500 años y entonces te dicen que hace 500 años justo fue no me acuerdo que crisis muy grande entonces qué sé yo evidentemente yo no creo en eso no creo que tenga ninguna simplemente que desde nuestro punto de vista se aline en tres planetas uno de los cuales ya no es planeta porque lo mandamos a la segunda división planetoide ¿no? claro entonces no sé qué es pobre tico va cambiando también cada X años hay una novedad vamos cambiando vamos cambiándole de denominación al pobre Plutón al pobre Plutón yo creo que ya he cambiado tres veces desde que yo cuando era pequeño era un planeta luego planetoide luego no sé si llegó a ser hasta asteroide no sé al final ha habido tantos cambios que dices ¿qué es? yo no lo sigo yo solo sé que lo degradaron al pobre pobre bueno también había un último es que hay es que si Plutón quedaba había que agregar como tres o cuatro más y ahora lo interesante esto quizás para conectar con todo el resto de la charla hay mucha gente que sostiene que hay un planeta nueve por ejemplo con una órbita muy elíptica exactamente más allá de Neptuno y hay una conjetura también muy loca de que ese planeta nueve podría ser un agujero negro de este tamaño literalmente de este tamaño porque sería de unas cinco o diez masas solares que es este tamaño más o menos hostia pero esto esta conjetura proviene publicada en trabajos del mundo de la ciencia no es una cosa que uno se haya si mal no recuerdo en Physical Review Letters que es una revista muy importante es una una conjetura basada en una serie de observaciones hay gente que en esa zona del cielo vio efectos de lentes gravitacionales compatibles con un enjambre de agujeros de agujeros microscópicos y entonces el hecho de que también la evidencia que hay de este planeta nueve es que se ven hay un cinturón de asteroides y hay muchos asteroides que están como el de Kepler ¿no? ¿era? no estoy seguro no estoy seguro pero el que hay el de Kuiper bueno yo no estoy seguro bueno sí algo con K pero bueno hay un conjunto de asteroides que están siendo pastoreados lo llaman los astrónomos que están siguiendo algo están siguiendo algo entonces ese algo es lo que no se ve podría ser un planeta porque está tan lejos que sería razonable que no se viera pero el hecho de que haya esta otra observación de otra gente independiente que dice que en esa zona del cielo parece haber un enjambre de agujeros negros primordiales hay que recordar que a día de hoy no hay ni uno confirmado o sea hay muchos trabajos sobre eso pero podría haber agujeros negros que vengan del origen del universo y que sean de cualquier tamaño de tamaños chiquititos medianos bueno no de cualquier tamaño pues si fueran muy chiquititos ya se habrían evaporado eso sí pero de un tamaño de 5 como así podría perfectamente estar existiendo hoy en día porque sería el agujero negro más cercano a la tierra sería la parte más interesante para mí de eso que sería un agujero negro aquí cerquita claro siendo aquí cerquita unas 300 veces más lejos que el sol ajá porque claro a nivel astronómico no es ninguna no 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 claro sería un laboratorio al que ahí sí yo mandaría ahí sí que irías ahí sí que iría ahí sí que iría sobre todo porque aunque sea contraintuitivo un agujero negro pequeño hay algo que es muy muy antiintuitivo uno diría un agujero negro cuanto más grande mayor es el efecto que provoca cerca del horizonte de eventos y eso no es así de alguna manera si lo quieres pensar de una forma cuanto más lejos uno esté del centro menor es el efecto entonces cuanto más pequeño es el agujero negro mayor es el efecto o sea esta espaguetización que Hawking decía es mayor cuanto menor es el agujero negro entonces la gravedad de un agujero negro de este tamaño literalmente como si fuera una bola de bowling sería tan intensa que muy probablemente podríamos llegar a ver si la relatividad general está mal o sea ahí es un lugar muy bueno para ver si la relatividad general es correcta o no la estaríamos poniendo a prueba en un lugar que nunca se la ha puesto a prueba y como yo llevo unos años trabajando en ese tipo de cosas pues me va un poquito el interés en ello así que yo si ahí sí que voy tú crees si se conformara porque en teoría este agujero negro pequeñito estaría orbitando alrededor del sol claro al pasar lo más cerca posible de nosotros que seguramente cuando nos daríamos cuenta de que es habría posibilidad de que alterara las órbitas de los planetas del sistema solar no porque tiene la masa de un agujero negro de este tamaño de entre 5 y 10 masas terrestres vale así que sería un planeta más claro efectos gravitatorios como un planeta más pero efectos de teoría y de física pero comprobarse una maravilla tenerlo tenerlo vamos a poderlo verlo realmente y no tener que teorizar no no claro totalmente que maravilla bueno ojalá lo seas Dios si vuelves a estar aquí presente que sea una que se confirme que es un agujero negro y que vamos a verlo y vamos a ir ahí a Elon Musk súmate y envía un ya rápido por favor déjate de Marte agujero negro me parece más interesante el único tema es que imagínate tratar a 300 distancias solares en la dirección contraria al sol el sol brilla mucho por lo tanto si uno quiere ir al sol todo el tiempo puede levantar la vista y sabe dónde tiene que ir aquí quieres ir a buscar una esfera de este tamaño negra que está 300 por 1,5 450 millones no porque son 150 millones perdón son 450 mil millones de kilómetros de nosotros casi nada acertar dónde está claro es un poco complicado claro entiendo que por el pequeño error de cálculo ya estás creo que le agrego un 0 45 mil millones y un agujero negro tan pequeño dices que es bueno lo hablamos incluso una vez el tema de que eran más peligrosos los pequeñitos por eso porque los megagigantes que pueden haber en el centro de las galaxias son tan grandes que no te darías ni cuenta pero este sí ¿se podría calcular el horizonte de eventos para saber dónde lo que fuera si enviamos sondas o lo que sea tienen que parar o esto no se podría calcular y sería no claro cuando digo de este tamaño me refiero al horizonte de eventos ah esto sería el horizonte de eventos el agujero negro en principio es la singularidad la singularidad que está en el punto lo de adentro no tenemos ni idea de qué es sería un agujero negro de este tamaño este es el horizonte de eventos vale ¡pues que pasada! bueno mira hemos acabado con un mira eso que no tenía ni idea de que se estaba como científicamente pensando que el famoso planeta X o el planeta que dicen que con la órbita eléptica podría ser realmente un agujero negro ojalá lo sea ha sido un auténtico placer tenerte aquí se me ha hecho corta la charla es un gustazo tener este tipo de conversaciones de ciencia de física del universo porque creo que aunan un poquito lo que es lo que es puramente la matemática lo pragmático con tiene mucho también de filosofía de la vida del universo de qué somos de un poco ponernos en perspectiva la importancia del ser humano la importancia del día el tiempo qué es el tiempo cómo puede ser tan relativo que son cosas que realmente chocan con nuestro día a día siempre digo lo mismo bueno lo típico que podéis seguir el podcast pero tienes que hacer una cosa antes como no encuentre el rotulador mira está ahí que es aquí en el Justin Bieber de la suerte aquí lo ves el Justin Bieber de la suerte vale este Justin Bieber da suerte a todo el mundo y a mí también y lo tienes que dibujar firmar con lo que quieras libertad absoluta aquí hay gente que ha hecho de todo poemas pennies dibujos varios quiero hacerlo en cámara por supuesto en cámara lo que tú quieras libertad absoluta y total pues yo te voy a escribir un verso venga oh qué fantástico el verso dice así pero tengo complicado aquí con esto pero aquí no va a escribir venga a ver así que se me ve un poco creo que es el primer verso amigos el primer un verso claro pero a ver si será un verso en alien y no me enteraré de nada hostia que es una hoy que es una ecuación la madre que me parió las ecuaciones de Einstein que son las que gobierna el universo y las que todo lo que te conté yo hoy se deduce de ahí así que te dejo el resumen podría haber puesto un papel con estas ecuaciones aquí y ya está ahorramos tres horas pues nada José ha sido un auténtico placer siempre dejo al al invitado que se despida como quiera tienes la cámara para así que hemos puesto el micro para contar lo que quieras y nada bueno primero quiero agradecerte la verdad fue una charla muy divertida se me pasó volando y podría estar volando tres horas más si no pierdo la voz en el camino nada gracias a todos por espero que me hayan soportado y hayan llegado hasta aquí y bueno si alguien quiere seguir escuchando las cosas que yo suelo contar tengo por ahí acabo de estrenar un canal de youtube de hecho ayer vamos vamos justo ayer justo ayer apretado un poco por las circunstancias de venir a verte a ti ¿cómo se dice? José Edelstein y una G al final que me obligó a poner youtube no sé por qué pero bueno como ahí todavía tengo muy pocas cosas más bien recomiendo estoy en las redes en instagram que se yo en facebook y luego lo que sí me gustaría es recomendarle a todo el mundo que le eche un vistazo a Mautas a esta iniciativa que tenemos con Javi Santolalla que yo creo que es un emprendimiento muy hermoso o sea tanto Javi como yo estamos muy ilusionados con él cuéntanos muy rápido lo que es para la gente que no lo sepa bueno Mautas es un sueño demencial como solo podría creo que lo conoces a Javi y bueno a mí me estás conociendo es decir queremos queremos tener una plataforma en internet en la cual esté todo el contenido científico tanto en formato de cursos para todo público de cualquier tema y también la posibilidad de hablar con científicos y científicas que hablan castellano que cada vez son más y más importantes y no tienen visibilidad de alguna manera porque siempre todo ocurre en inglés entonces cuando uno quiere ver no sé a Juan Martín Maldacena que es argentino de un barrio de Buenos Aires y uno lo quiere escuchar seguramente lo vas a escuchar entrevistado por alguien que habla inglés lo vas a escuchar hablando inglés y por qué si habla con acento argentino de un barrio de Buenos Aires y el efecto que produce creo que sobre todo en la gente joven ver referentes personas que son como ellos con una vida parecida a la de ellos y que hoy en día están brillando al más alto nivel es un efecto motivador que queremos alimentar con Javi y sobre todo es obtener un lugar en el cual creamos contenido científico convocando a las mejores y los mejores científicas y divulgadores en castellano para todo el mundo es una comunidad tiene además un espíritu comunitario está desde hace unos meses funcionando ahora tiene que funcionar con suscripción porque en este mundo como creo que todo el mundo sabe hay que pagar sueldos sobre todo no los míos ni el mío ni el de Javi que de hecho no cobramos sino de los que hacen la edición de los cursos la página web el hosting todo por supuesto todo esto entonces bueno invito a todas ¿de cuánto es la suscripción? 3 euros por mes 3 euros 3 euros por mes o 30 al año o sea si pagan un año se ahorran dos meses creo que la gente cada vez se está acostumbrando más a suscribirse y lo digo en serio antes de la llegada de Netflix y cosas así tú pensabas yo no me suscribiré a nada y hoy en día la gente tiene 12 suscripciones que sea Prime que sea Xbox Game Pass que sea Netflix por lo tanto 3 euros que lo prueben que lo prueben un par de meses y de hecho quiero comentar algo más que es muy lindo por cada 5 suscriptores dejamos entrar a uno que no pueda pagar porque la idea nuestra es que nadie se quede fuera claro pero realmente nos parece que la suscripción es tan baja que la idea es que el que puede pagar lo que lo pague y el que realmente no lo puede pagar se anota en una lista que de hecho tenemos una lista en la cual ya hemos dado ingreso a unas cuantas personas más de 100 no recuerdo el número exacto que son proporcionales a la gente que se va suscribiendo para que eso se pueda sostener entonces no solo no es muy es barato diría yo y además el contenido es muy bueno ahora mismo tenemos unos 7 cursos terminados de aquí a fin de año calculamos que vamos a tener unos 20 se viene dentro de muy poco uno que va a ser yo creo que espectacular porque la persona responsable de la foto esta famosa el agujero negro M87 de estrella que salió el año pasado va a dar el curso un curso sobre esa foto va a contar durante 12 capítulos todos los detalles de cómo se consiguió hacer esa foto histórica histórica la foto y yo que más o menos también sigo lo que se hace en inglés no existe un curso así en ningún idioma o sea los que hablamos castellano va a tener el privilegio de tener el primer y único curso de momento que explica todos estos detalles entonces yo creo que eso vale mucho la pena y además uno está ayudando a que gente que no puede pagar lo pueda ver pues ya sabéis ha quedado claro todo el mundo yo pondré las redes igualmente la información en la descripción de este vídeo para ver lo que están haciendo con Javi amigo del canal un día tienen que volver a venir Javi tienes que volver a venir pero otra vez hablar y con Crespo también de sexo en observatorios o sea ya se acabó el mundo de la ciencia y se acabó ya se terminó solo salseo ¿de acuerdo Javi? y además le gusta salseante no dirás nada un abrazo muy fuerte nos vemos en el próximo de Igual Project que será el 94 y hasta luego un besazo adiós gracias gracias a ti